Música Hey La victoria ya Llegado La victoria he palmado Bueno chicos Estamos en directo Un día más Bueno, bueno, y en esta ocasión En la compañía de Abel Y Stratus, ¿qué tal estáis? Bueno, bueno ¿Estáis preparados o estáis? ¡Ey! ¡Tararanja! Creo que me llaman, eh Tengo que volver más tarde No te están llamando, chicos Estamos en directito Voy a ponerlo por Twitter, por Facebook Podéis compartir el vídeo, podéis dar me gusta Gratuito Hoy por ser fin de semana, mañana domingo Hoy estamos para disfrutar Mañana no hay que madrugar Así que chicos, con esa felicidad transmitirla Y con un buen me gusta Dicho todo esto, vamos a comenzar, ¿vale? Porque hoy, como habréis visto en el título Tenemos para abertura de cajas Tenemos también unas cuantas victorias Así que bueno, esperemos que no se convierta esto en clickbait ¿Sabes? Porque queremos las victorias, ¿sabes? Bueno, victoria, tenía que lo puesto En singular, pero bueno En cualquier caso, para todos aquellos Ya está, ya estoy aquí Vale Para cualquier caso Para todos aquellos que habéis llegado nada más comenzar el directo Y este es aquí desde el principio Os voy a abrir las primeras tres cajitas ¿Sabes? Venga, la primera se viene Bueno, tú, han cambiado esto Lo de abrir la caja, ¿eh? Así, ¿eh? Ahora da vueltas un circulito Ahora da vueltas un circul... Se me ha quedado Sí, pero vamos, que tampoco me dan nada El juego está bugueado Actualización Reinicio lobby Pues no sé que me ha tocado, chicos Igual me ha tocado el mejor chaleco de la historia Vale, vamos a comprobar que me ha tocado Customización Pues no lo sé Nada, he gastado una caja Así, ya sabéis, por favor Os lo digo ya Porque yo hago los directos y tal Pero vosotros no compréis cajas de momento Porque están más bugueadas que otra cosa Y gasteis dinero a lo tonto Bueno, mira, aquí tenemos Una camiseta que no tenía anteriormente Bueno, no es que sea de las mejores Abrimos otra caja Vale Y la tercera Que técnicamente no he contado la anterior Vale, pues dos camisetas iguales Un poquito cutre Pero bueno La mala suerte ¿Sabes? Desafortunada en el juego Afortunada en el amor ¿Y sabes dónde tenemos amor? ¿En los likes? No, en las partidas Así que venga Le damos a... Vaya Vaya, Stratus Estás quedado ahí A ver, ya está También es una forma de darle cariño Y amar al directo, ¿no? Bueno, y para quien no lo sepa Fijaos en los guantes de Stratus Igual que los míos Que ya tenemos los guantes de sangre Con pinchos, además Exacto Abel, tú todavía no Uff, salimos de este mapa Ah, qué asco de este mapa, de verdad Pero bueno Hoy también jugaremos ese mapa No os preocupéis Hoy vamos a hacer Un poquito de todo, ¿sabes? Tenemos que celebrarlo Tenemos que tener así Oye, ¿se escucha bien, ¿no? El directo? Eh... Me imagino que sí Si no has tocado nada, sí Sí, no he tocado nada Un saludito a Abraham A Grillo98 A Juliana Batvalerdi A Vileplanet7 A Elbarni Casillas Y a todos por estar aquí Le damos a listo Y vamos para la siguiente Aranjado El futuro está en tus manos Tu, 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 tu Habela pillado Tu, 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 tu La ha liado Tu, 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 tu No pasa nada Tu, 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 tu No podría decir a Stratus No, tengo que ser No, claro No, no, no Pero escucha Que estaba oyendo el directo Otra vez el mismo mapa Vale, salimos Tot, tot, tot Y si no, pues Si la siguiente toca el mismo mapa Ya lo jugamos Ya pues por jugarlo Vale, nuevo patrocinador Un fuerte abrazo A Grillo98 Ah, vale Lo he dicho antes A Grillo98 De verdad que mil gracias Dice la gente Este no se ve ¿Cómo que no se ve? Vamos a ver, vamos a ver Dijo mío Si se ve lo que pasa Que no estamos No estamos jugando Pero verse se ve Porque lo estoy viendo yo El 2.0 digo Que no se ve el 2.0 No, ni, ni Hoy, bueno Si llegásemos a 200.000 me gusta Lo pongo Oye, este mapa es nuevo No, ese de nada Lo jugamos Oye Está el ver Está el ver No, no, no O está el Juan Estoy yo, estoy yo Está Gustavo No, no lo está Es que también me llamo Albert Por eso te lo digo Que estoy ¿Te llama Gustavo Albert? Eh, sí Pero no es junto Son dos nombres por separado Madre mía Estratul Gustavo Albert De todos los santos De todos los santos Oye, Gustavo ¿Estáis a gusto? Estáis Gustavo Bueno Chicos Nuevo patrocinador Muchísimas gracias A Giovanni XD También un fuerte abrazo A Emanuel Sansores Abraham González Y venga Venga Que se vuelve la primera partida Chicos 26.000 personas 18.000 me gusta Nada más comenzar aquí Algo que no cuadra 28.000 personas Que menos Que dejar ahí un buen me gusta Y un fuerte abrazo también A Retro Vlogs Que creo que ayer también estuvo por aquí Pero chicos Ahora no donéis Os lo pido por favor Porque vamos a centrarnos En la partida Y en la primera victoria Que bueno Ya sabéis que esta es de prueba Sabéis Esta tampoco Pochinki Venga Porque nosotros Nos somos Cagones Vale Rafael Hernández Un fuerte abracito Se me ha quedado como el directo Ah no no Que estoy yo quieto Vale pues venga Vamos para allá Cuando digáis saltamos Saltamos Pillamos Saltamos Nos vamos Sabéis cual puede ser la clave Para hoy conseguir la victoria Que Abel nos cuente sus trucos Para ligar Y por otro lado Que Stratus nos cuente un chiste Son como dos cosas Que me han quedado pendiente A ver Ahora al revés Que él cuente Como se eliga Que yo cuente un chiste esto ya esta mas complicado haber estratos mejor dicho que lo consideremos un chiste venga la primera frase para liga imaginate que frase le dices a si 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 insisto que frase le dices a una buena moza sabes que tu veas en la discoteca pues para partir el hielo romper el hielo no lo se tendria que estudiarla primero que la vas a estudiar que la vas a hacer un examen ni que me digas un manual de instrucciones tu si si a las mujeres hay que estudiarlas para ver lo que quiere lo que bebe si le invita si no a ver a ver sin ser pagafantas es decir que se invita a su copita que ella mayorcita sabes? tambien tambien uff uff madre mia ese si que le he entrado bien a la chiquilla eh venga venga los nuevos buenos tiros ha empezado vale a saber una frase en plan de hola me llamo alber esta guau no ahi te dice no me interesa gracias bueno igual si que le interesa ahi no te dice que no estamos por aqui todos cerca no se supone si yo estoy en la casa que esta pegada a la carretera nuestro compañero ya ha muerto que lo sepais si si ha muerto esta claro tu 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 a ver un segundo me voy a subir el volumen perdon si vale vale si o yo que falta que poca necesidad habia de hacer eso te lo digo tu 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 bueno venga una frasecita si en plan nadie es stratus tuu abel era el seductor es verdad si es que depende de las circunstancias le dices algo bonito mira se esta tomando una coca cola se esta tomando una coca cola porque dice yo no quiero beber whisky vale ni nada por el este dice yo coca cola y la chavala se esta tomando una coca cola y esta bailando que se yo chambea hola abel ya no te quedan balas esa cancion vale la esta bailando y tu te acercas abel y que le dices para llamar su atencion le digo tienes balas y te dice no y te dice pues toma mi escopeta se quedaria loca eh posivelmente y luego te denunciaria y posivelmente fose la policia Tengo un cargador ampliado, tu, gracias Stratos, hijo, da la puerta a la cara Uy, 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 lo veo aquí Tengo unas manos heladas Tengo una mirada del 2 Tengo la super metralleta esta que empieza a disparar Pa' todos los lados, menos pa' donde tiene que ir Hay más balas, eh, si quieres Tengo dos cargadores ampliados ¿SBG tenéis alguno? No, pero me gustaría Pues entonces, mira, voy a coger una bocacha Luego la tenéis ¿Este chaleco de qué es? Ah, del 1, tío Tengo un chaleco del 1 y sin casco Vale, sabéis que por aquí hay gente Eh Tengo unas manos un poquito frías, ¿sabes? Hay dos teams todavía por aquí Uh, qué bonito Qué sonido más leal Bueno, igual no Sí, mejor métete pa' dentro Sí, yo también iba a hacer lo mismo Y he pensado dos veces Sí, es mejor Aquí donde está Abel me gusta Me gusta Like it Uy, una UMP Uy Uy, bueno Yo la quería, pero Pues venga, Abel No, no, Abel Te la damos, Abel Te mereces eso y mucho más, Abel Gracias Gracias, gracias Vale, Abel, tengo la bocacha Vale, cargador ampliado no me hace falta Vale, toma Vale, genial Cargador rápido no queréis ninguno No Ampliado de esos Vamos a la casa Casa de tres pisos Casa de tres Vale Se lo he dicho dos veces antes Vale Así que al final Ninguna frasecita Ninguna frase Abel Tienes que sacar ahí esa clase de seductor Ahora después, ahora después Luego me inspiro Lo inspiro Una buena frase podría ser ¿Tú sabes cuánto pesa un oso polar? Y la chica dice No Dice suficiente para romper el hielo Me llamo Samuel Dios mío de mi vida Pero, pero que te cagas, eh O sea A ver La deja rota Piénsalo La deja muerta No, no, rota, vamos Flipan colores Oooo Se de alguien que se ha hecho daño Sí, sí, sí Uy, Stratos Me ha dolido Y mucho, además Poco más y mueres Por la caída Sí, aquí hay casco de luna Estoy viendo un tío, estoy viendo un tío Dirección Eh, 15 Nos ha visto Que estamos en la casa Me está apuntando Vale, yo me estoy curando abajo ¿Y dónde está? Dirección 15 Detrás del muro Dos tíos Uno, le quito el casco Le quito el casco a uno Detrás del árbol Y otro se va por la izquierda O sea que nos va a venir por la izquierda, ¿no? Seguramente Yes Habría una cosa Que podría igual intentar ¿Estás muy lejos o estás cerca? ¡Ostras! Bueno, bueno, bueno Qué volada el casco Vale, pues Pero que escucha Este no falla a balar nunca ¿O qué? También te quiero el casco Vale, le veo, le veo, le veo Está en 320 Son dos que yo ya no he caizado Cuidado Bueno Pues nada, ya me he quedado sin casco Yo también ¿Cómo vas, Stratos? Disparando Pero si está aquí dentro Escúchame A este ni le he oído venir Que me ha matado y me ha arrebatado Lo tenéis abajo Dentro de la casa Y viene otro, ¿eh? En el baño está Analgésico Como un nariz Ni le he oído aparecer Va, por las bombas Cuidado a ver la granada Sabes que por suerte Pues no Grito para que ¡Oh! ¡Sube, sube, sube, sube! Mira, a ver Se ha cargado su propio compañero ¿Es verdad? Sí Escucha a alguien que viene, ¿eh? Está hablando, ¿eh? Salgo por la ventana, a ver ¿Abel? Qué susto Estoy aquí, estoy aquí Una cosa sí que os digo Que tengáis cuidado Con los techos ¡Está aquí, está aquí, está aquí! Ese es el que me ha matado ¡Dios! Te suben, ¿eh? Creo que tienes a alguien Abel, vete a las escaleras de arriba No sé por qué se me da Que tienes a alguien por arriba ¡Dios! ¡Chambea! ¡Hala! A ver, ya no te quedan balas Looteamos por aquí y por allá Bueno, pues a lo mejor voy a utilizar un kit Porque paso de liarla Kit médico para Abel Por favor, gracias Thank you very much Tiramos esto Que me ha dado el asco Tiro esto Cojo el M4 Un poquito de municiones Bueno Cargador O cacha Mirabor 4 Pero oye, déjame Ay, perdón Discúlpeme usted, Abel Caballero Gracias, gracias Gracias Nada, aquí abajo hay cuerpos para dar y tomar, ¿eh? Si te quieres montar una fiesta, aquí abajo tienes Para, vamos Para fiesta y lo que surja Voy a tirar este arma ya No lo quiero Dame 16 Bueno La cojo por coger También te lo digo Vale Sambia Hola A Estratu no le quedan balas Vale Eh, Abel, debo cargadores extendidos, ¿eh? Ampliados, perdón Tienes cargadores ampliados, ¿no? Si Tengo también mirillas por 4, si quieres, ahora te doy ¿Tienes de sobra? Si, claro Ah, pues mira Eh, cojo vías energéticas, 5, granadas de mano Vale, toma Eh, tiro aquí una mirilla del 4 ¿La tienes? Eh, si Vale Cargador ampliado, ¿quieres? Eh, no Vale Bueno, listo Ya está Sí, ya está Chicos, no veo los me gusta Estamos dando clases de ligote Oye, casco no he cogido ni uno de ninguno de estos, ¿eh? Yo tengo un casco de uno Si, había aquí un casco del 2, creo Algunos de los que yo he matado tenía casco del 2 Bueno, pues no Pues nada, me voy así con lo que llevo Eh, la SKS Nada Vale Te quitas Vale Te destrozo la vida Vale Eh, miramos un momento Nada Vale, pues ya está Sí, lo único que te iba a decir A ver Toma Botiquín Eh, kits Dos Te tiro, ¿vale? Vale Te tiro Tres bebidas energéticas Pues, pues sí que tienes Bueno, de hecho cuatro Tengo siete Toma Cuatro Y listo Hombre A lo mejor te ha pasado Ahora tengo yo seis Cargador Y ya está Da igual Vale, a ver Eh, lo que necesito es un casco Pero ya Sí, yo también Un chaleco Pues looteamos pochinki Que tiene que ser nuestra Ahora mismo, creo Aunque tampoco me fiaría De que quede alguno por aquí ¿Sabes? Vale De otro team Que quede suelto Alguno quedará Sanbea Tienes empuñaduras, ¿no? Eh, sí Tengo dos Ya tengo puestas Cargador rápido Vale, no da esto Nada Bueno, Stratus Te falta el chiste Siguiente casa Vendo hoy Sí, voy Eh, tengo que pensármelo, eh Mira, lo ponen en ella Está Bueno, pero Está bien, ¿verdad? Claro Ya que puedes Ya verás Iba a coger uno Súper malo Es Stratus Hay algunos muy burrados Mira, aquí tienes un casco Del uno Bueno Eh, mirilla del Cuatro Venga, lo pilla Sí, sí Pilla las Pilla las Pilla las Vale ¿Sabes de dónde Sale la lana virgen? De las De las ovejas feas Joder 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 Pero, ¿cómo es tan malo? Pues yo que sé Mira, aquí hay uno Niño, sal del coche Y mira si funciona El intermitente Ahora sí Ahora no Ahora sí Ahora no Se me va a contar el otro día Yo creo, ¿no? No sé A mí no me será Muy malo No pasa nada, chicos Podéis contar chistes En el chat Si queréis Vale Que no sean tan malos A poder ser, ¿vale? Para evitar que la gente Se nos vaya Sí, sí Por favor Bueno, a ver, a ver Cuéntanos alguno Que no sé Que no sé Que no sé Yo ya conté uno Ya no me sé más No puedes criticar Sabes, aquí El que se moja Cuenta Se moja, ¿no? Que se moja, se moja Vale, saltamos Para de siete siempre Es que hay por todos los lados Es impresionante esto, eh Excepto cuando las quieres Eso también Despejada la casa En serio Cascos del dos No va a haber ninguno En pochinki Es que han lootado todo ya La gente esta Disparo por... Vale Lejano, sí Estamos dentro de puta Así que no pasa nada Avanzamos un poquito A ver para... Sabes, estoy lootando Casa sin más No estoy haciendo nada Más o menos cerca Sí, esta Esta se está looteas Esta no, creo, eh ¿Esto qué es? Ah, mira Bueno Bocachilla Bien Munición de cinco Y poquita, ¿verdad? De munición de cinco Tengo sesenta en total Todo Yo tengo ciento diez ¿Quieres el cinco, Abel? Hombre, si me sueltas alguna Si es que te las doy Te las mereces Toma, Abel Cuarenta Cuarenta Todas tampoco Cuarenta Me quedo con cuarenta, sesenta, eh Posiblemente tengas tú ahora más que yo Tengo cuarenta, sesenta y uno Tienes una más Ah Vaya, vaya, Abel Como comparte el vegetinita Bueno, uno que siempre Sabes, es de bien nacido Ser agradecido Me decía mi madre Siempre, siempre Así que chicos Si sois bien nacidos Por favor Dejad ahí un buen me gusta Y agradecernos El directo Casi a diario Con la tontería Escucha, han pelado todas las casas Las han pelado todas Y lo que no son las casas Vale, entramos en esta tool Venga, vale Esta no está hecha Será fea para ellos Pero, ¿ha visto el arma este que tenía yo? Es decir, hay tropecientas He encontrado tres hoy De esas Si, de las del Tachanka Tachanka, si Pero una puñadora No la necesitan, ¿no? No No, pero es que todo esto Creo que las más grandes No están hechas Porque son las que más tiempo tardan Y han ido a las pequeñas Así que creo que las grandes estas ¿Sabes dónde estoy yo ahora mismo? Están sin lootear Es una especie de Teoría que tengo ¿Conspiratoria? Si, pero estoy lo cierto, ¿eh? Porque no están las puertas abiertas ¿Sabes? Que lo han hecho muy bien Han ido súper deprisa Lo malo es que ahora estamos Dos jugadores menos Es decir, somos dos Contra team de cuatro Si, eso sí Así que posiblemente Este esto perdido Pero bueno Nosotros luchamos hasta el final Porque somos titanes A ver, vale Nada de nada Aquí en lo alto Hay un casco Del uno A ver si por suerte hubiese No, han abierto por aquí, ¿eh? Chambea A ver, no le quedan balas Estamos más pelados que yo que sé Vale, en cuanto al punto El siguiente Estamos dentro 19 segundos Vamos a ver que Dónde se hace el pequeño esto Si quieres Comprobamos las casas De la izquierda del todo Ojo, es que han limpiado hasta esto, tío ¿Cuántos habría aquí? No, no, o sea No lo sé Pero es que Esto cuesta limpiarlo, ¿eh? Sí Un E2 O hay otro equipo A ver esta parte de aquí A ver esto Está por tanto cerrada Ahí, luego está abierta Vale Vale, a ver Estoy por el otro lado de la autopista Que parece que no está luteado No, de hecho no está, ¿eh? Vale, pues venga Vamos para allá Munición del 5 Muy bien Y no te voy a dar Fundamental Vale, subo Buscando un casco me hallo Buscando espero Al hombre Que yo quiero Y en los cristales De alenes Tenemos moto, ¿eh? Tenemos moto Ventanales El hombre que perdí Escucha, pero de verdad Es lo de los cascos Sí, lo de los chalecos Llevo casco y chaleco del 1 Yo chaleco del 2 Pero, a ver Casco, todavía del 1 Otro casco del 1 Aquí Ay, madre mía Vaya, vaya Eh, bocacha A ver si quieres No, tengo, tengo Abel tiene bocacha Aquí tengo unas cuantas cosas Y yo tiro vendas Y cojo primeros auxilios Tiro munición Que no quiero Y cojo las vendas Torito, tito, tito A Stratus Yo perdí Y esto, ¿por qué? Ha muerto Ha muerto tanto Que se ha ido Y todo No, yo estoy aquí ¿Has ido? No, está por aquí Si es que ahora el pobre Que va a comentar No puede comentar nada En plan O le puede contar chistes Eh, eh A ver Chaleco del 2 Aquí Estoy viendo A ver Haciendo un poquito El looting simulator Que gracioso que eres Eh Cargadores ampliados Tiene, no Abel Tengo de todo Sí, ya Te falta lootear Esta habitación No sé si es que te das Con Tari, to, tito Silenciador SMG Abel Eh, no, no quiero Me da igual A ver, le da igual El silenciador Escucho disparos A lo lejos Uy, no tan lejos Eh Tengo Siete latas Eh Y una A 174 metros Tenemos un hombre Aproximado Vale, eso está bien Que igual me equivoco Y es a 173 Puede ser Uy Más balitas Que tengo aquí De cinco Lo que me ha parecido Super extraño Es verdad Que yo no he escuchado En ningún momento Ah, bueno Las bombas Otra milla El cuatro La cojo Pero Abel ¿Tú quieres alguna más? Eh, no Pero cógela Sí, para evitar Que se lleve Ninguna otra persona Sí Tari, to, tito Tari, to, tito Nada, me falta el casco Y ya está A mí me falta también Un casco Para yo ser feliz Dos granadas de mano La tengo aquí colgado Vale A ver Pues nada No nos va a quedar otra Que matar a otro tío Para coger Lo que queremos Oye Abel No puedo llevar más analgésicos ¿Me puedes llevar uno por favor? Sí, claro Vale Y despejado ¿Qué llevarás? Que pesará tanto, ¿sabes? Pues llevo tres kits Voy a dejar las vendas Y cojo Tengo cuatro kits De primeros auxilios Tres analgésicos Cinco vidas energéticas Y luego pues ya mirillas Y 120 munición A ver Tengo munición de 7 La estoy guardando Por si acaso Encontrase un car ¿Sabes? Es decir Y tener de sobra Pero es que Otro casco del mundo tío Pero bueno Estamos de broma Debe ser Estamos fuera de punto Bastante lejos además ¿Moto? Sí Voy a por la moto Yo voy a echar un vistazo A estas casas de aquí Y ya está, ¿vale? Vale Fumando espero El me gusta Que más quiero Quiero Dale like Dale la 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 Y en los cristales Tiro la munición Del 7 Cojo un botiquín Que muero Un tarito Teta Tero Vale Seguimos avanzando Stratos Cómo vamos de me gusta Porque yo no sé Si hoy al ser sábado La gente está animada Pues te lo digo Ahora mismo Estamos en 34.000 34.000 me gusta Podemos llegar a más Sí, porque hay 40.000 personas Ay, ay, ay Están muy Vaguentes, eh Ah, pero luego todo el mundo me pide Que si juega directo al de los piratas ¿Qué tal? Juega al player del directo Ayer llegamos al final a 100.000 Me gusta en el directo Chicos, hoy podemos No me seáis menos que los del viernes Chicos del sábado Espera, para, para, para Hay alguien aquí Pasan de frente Por 145 ¿Lo ves? Tienen balas del 5 en el suelo Yo no puedo coger más ¿Cuántas tienes tú? Pues espera que tampoco puedo llevar A ver, sí, sí, todas 150 llevo 40-150 Toma, te doy 20 más Bueno, sí, a ver, sí nos van a matar En cuanto no vean los primeros, sí, tenemos casco del 1 Es decir, como nos ven en la cabeza No puedo llevar cuatro Esas cuatro me pesan ya Vamos a ver Venga, vámonos Madre mía Es decir, he visto gente que puede pillar Y luego estamos nosotros con estas pintas de parguela Con casco del 1 y en un sidecar Eso sí, también es verdad Es un poquito a la derecha No sé cómo lo ves Vale A ver, tenemos esto Tenemos otro Estamos preparados para la guerra Quitando Los cascos Que somos dos contra cuatro Y que vamos en una moto Al descubierto Sí Estamos preparados Estamos preparados ¡Uh! 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 Nos persiguen, nos persiguen alguien, eh Nos persiguen alguien, creo Eso parece Un coche ya a la derecha Un coche ya a la derecha ¿Esas casas te gustan, Abel? Me gustan, me gustan En mitad, de una y de otra, ¿no? Para que no des papel Eh, tenéis que un look ahí arriba A la derecha, eh Mal asunto, vámonos Sí, hay gente ahí, ¿no? ¿O no? Uy Es que hoy va el sonido bugueado, tío Y parece como si tuvierais gente por ahí Mirad el loot, el drop de ahí arriba ¿Y dónde están? ¿Qué pasó? Estaba, estaba por, a ver, Abel A tu izquierda Ahí lo veo, lo veo Ahí, ahí está Vale, Abel, subimos al tejadito este A ver si hay alguien ¡Ya! Por si acaso Uy, una SKS, Abel Eso, escucha Eso lo va a tener que dejar alguien Porque está muy todo amontonado, ¿no? Pues es mi idea Es tu idea Ahora vamos a suponer Vamos a ser positivos Y esperar que no sea así El loot ya lo han quitado, eh Ya lo han bailado Pues tienen que estar entonces muy cerca, eh Eh, siguiente ¿Qué pasa? Está lejos, sí Un minuto diez Uff, la moto Sí, pero es que no nos van a fundir Soy consciente Ya, pero es que es o eso O morir igual, Abel Ah, mares Ah, mares Llegas al punto Llegamos al punto ¿Llegamos al punto? Pues vamos andando si quieres Llegamos al punto No, 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 no Ya hay ni queriendo Muy bien Muy bien Nos llaman los temerarios Los temerarios, eh Muy bien, muy bien Ese buggy, ese buggy Oye, aún así No llama la atención Mirar a ver si han dejado algo En el loot Eh, bueno Es que cierras ya No, no, hombre A lo mejor no lo han looteado Pero yo creo que sí A ver, lo más probable es que sí Pero bueno ¿Y dónde está? No, ya, ya se ha pasado Ya no Vamos 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 Los kamikazes A ver Uff, que no sube esto Los kamikazes No, no, no Kamikami Kamikamikam Sí, le echaremos Próximamente Llegarra Si No, no, no Hay alguna opción Para evitar que se monte En el coche tranquilo que ahora lo volco no 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 lo volca wooo los kamikazes ponle la izquierdo ponle la izquierdo hay 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 un pelino agotar a la derecha por ahí por ahí por ahí el otro luz esta a tu derecha si lo veo aquí estas casas a ver si quieran ir a la derecha por ahí escucha aqui tenéis que tener gente van salvar no se porque van al luz no no voy por la izquierda yo te digo que las casas llegan gente aqui te gusta Abel si para para aqui vamos andando vigilar vuestras espadas coche me dispara Manu y para B abel creo que por dentro pero que dices bueno 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 pero si me ha disparado otro no no te ha disparado no no y el del coche no no ha sido el del coche lo he visto ahora esta ahi arriba si ya le veo me da un asco dios casi le meto un tiro le he dado dos tiros le he dado uno los séptimos oye casualidad ha sido mala suerte nos ha pillado de todo escucha pero es que aun siguen tirandote granadas y todo no saben si sigo muerto bueno chicos la primera partida séptimo puesto no esta nada mal no he fallado tiros ahi no he fallado tiro ha sido pa 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 pero amigo mio es lo que habia miedo no tenemos miedo es verdad chicos animadnos ahi porque comenzamos la siguiente partida en cuanto Abel le dea listo no se que le pasa a Abel ademas Abel que te he dicho ten cuidado que me han disparado lo he dicho y que quieres ca no no porque para decirte me van a atropellar vale le das a Abel si claro ahi estamos pues chicos vamos a la siguiente partida no esta mal vamos a ver si ahora conseguimos mantenernos con vida todos vale y veremos que tal tambien es cierto que hemos llegado hasta ese punto con los cascos del 1 quedabamos un poquito de penita hay que decirlo como dato curioso bastante eh ahi de hecho si hubiésemos estado con estratos a lo mejor entre los 3 tumbabamos tal y nos podíamos haber curado incluso fuera del punto y demas pero bueno eramos muchos en poco espacio y encima estaba el punto al otro lado y hemos tenido que ir en coche asi que bueno pues sin mas sin mas sinceramente pero bueno chicos bastante bien primera partida séptima posicion vamos a por la siguiente podeis animar con un buen me gusta somos mas decodente a mil personas dejate ahi un me gusta yigi dice la gente muchas gracias lo hemos hecho muy bien todo hay que decirlo luego leeré un poquito los esponsorizadores voy a abrir una pagina aqui aparte que ayer tambien se me olvido abriendo la ventana venga y voy leyendo poco a poco si me habéis parado es porque estoy leyendo los comentarios aqui bueno espérate aqui perfecto ¡epa-aa! y saludo a...los siguientes carlos… vale Leo a Leo Rodríguez Carlos Rodoke Oscar Hernández Osvaldo Domínguez Trejo RedCraft12xd a Jamileth Mughilla a José Roztock Romaro a AtomicGamer que dice Vegetta ayer fue mi cumpleaños y quisiera que mandes un saludo mi nombre es Luis Seyfert pues un saludito a Luis Seyfert nos centramos en la partida y luego sigo leyendo como siempre lo digo dejad un buen me gusta para mas directitos y ahora si que si hacienda del patrón parece ser no? parece que si eh bueno bueno primera partida en el nuevo mapa que se huele y caemos en el lugar mas conflictivo hacienda del patrón pasamos por encima 3 contra 4 y vamos para alla ay señor estais listos no? estamos listos ay señor vamos seguimos avanzando poco a poco donde queréis caer? eh abajo abajo o debajo si queréis que caigamos abajo como el otro dia abajo vale al jacuzzi si al jacuzzi vamos al jacuzzi pues venga estoy cayendo por esa zona basicamente vale estoy 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 entrando vale una escopeta aqui no tengo arma uuuh que me esta pegando puñetazos eh que aqui tenemos un tio quitaos 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 suelo otro pero bueno son tontos o que les pasa? quitate a ver quitate pero tronco me cago en todo vale cuidado aqui hay uno aqui hay uno si si lo se lo se pero estoy saltando vale 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 no me deja entrar no me deja entrar tronco no me deja vamos chicos huid ahi tío no no yo no tenia nada pero armas yo tampoco yo tenia una sartén en la mano tengo una escopeta y abel se ha puesto a darle con la sartén delante de mi pii ki 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 ah eras tu el de la sartén abel caro pues creo que me has dado con mi y todo un sartenazo hay uno que te perseguia le he tumbado el suelo lo estoy viendo ahora mismo y otro estaba golpeandote y se ha puesto a darle con la sartén mientras yo le estaba apuntando con la escopeta he tenido que saltar para ir a por el si el choco no era ese era la que tenia la escopeta claro claro pero yo al de la otra escopeta no lo habia visto primero teniamos que a lo mejor eliminar a ese si he salio por ese motivo hay señor bueno es lo que pasa es decir la hacienda del patron es lo que tiene Haciendo el patrón, un 75% Es pillamiento, el otro 25% Es salir con vida, y un 10% Si acaso El que saliésemos todos juntos, salimos de este mapa Venga, vamos a intentar de nuevo El mapita nuevo, que es el que nos mola Y vamos para allá, la mejor partida ¿No? Si yo ahí he enchufado los escopetazos Que se podía, pero ya Y de hecho he tirado al otro, es decir He tirado a todos los que me he encontrado, los he ido tirando Pero me ha pillado uno por detrás, que además me ha matado Ah, es que ha sido esta kill porque había matado a Stratus también A ver, chiste malo Chiste malo, de Stratus, se viene ¿Qué le dice una impresora a otra? ¿Esa hoja es tuya? ¿O es impresión mía? Stratus, dale al play, por favor Porque, sabes Lo que está aliendo Es bueno, tenéis que arreglarlo Sí, buenísimo Qué poco humor tiene esta gente, de verdad Sí ¿Qué le pasa al hierro cuando se oxida? Venga, que sigue Se pone feo Sigue, sigue Sigue, Stratus, no te cortes No, no Yo mientras me dejo Yo sigo Venga, sigue Dice, pero ¿qué haces hablando con una zapatilla? Dice, aquí pone converse Uy, eso es bueno, eso me ha gustado Ese ha sido buen chiste Vamos a ver los chistes que cuenta la gente Podéis poner ahí unos cuantos chistes Y ahora leemos chistes Entre muerte y muerte Tari-to-ti-tum Tati-to-ti-to-ti-to Te ha hecho gracia y lo sabes Sí, eso está muy bien, eh Cuidado, ese me gusta Ya, ya Ya Por cierto, no llores sin nada Pero me ha aparecido algún comentario Que preguntan por la hora feliz Uy La hora feliz, eh, Adel No, no Sí, sí Para quien no lo sepa La hora feliz es un momento En el cual nos ponemos a jugar una partida Toda con felicidad Siendo amigos entre todos Siendo buena gente Haciendo las cosas como debería ser Campo militar Pues mira, pues sí Sí, 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 sí Campo militar Pues ya, no Ya Vamos Stratos, estamos al lado tuyo, eh Vale Uy, qué peliculero queda esto, chaval Stratos, que estamos juntos Madre mía Es verdad, es verdad Te estoy viendo, está pegadísimo Estamos pegados Hemos saltado a la vez los dos Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, en plan película Madre mía, lo que hay que aguantar Totito, tito, abelito Qué felices nos vamos a poner ¿Cuántos son 99 en un chino? Cachichén Joder Joder Bueno Llegamos Hay que coger coche Ah, no, ¿no llegamos al campo militar? No, no, no No llegamos al campo militar, no ¿Ves eso que está allí al fondo en 85? Y esta, y esta zona de aquí abajo ¿Qué os parece? Es decir, no es campo militar, pero Pero se parece, ¿no? Pero se parece Es decir, hay muchas casas también A ver, nos caen unos tíos aquí al lado, eh Vale Yo puedo llevarme a uno Nada más Eh, uff No me gusta nada como hemos hecho esto, eh ¿Una moto? ¿Quién tiene moto? Yo Abel Es Abel Vale Vete tú si quieres No, no, no Llévatelo, llévate a Abel Vale Llévate a Stratos Abel Abel ¿Dónde estás? Es que no es donde estás Aquí, detrás, detrás, detrás Pero mira el minimama Tengo un tío aquí al lado, eh Tengo un tío cerca Buena Abel, buenísima Ostras, tengo un tío cerca Tengo un tío al lado Corre Pero enemigo ¿Enemigo? ¿Cuándo va a ser amigo? ¿Y qué hacemos? ¿No vamos? No Tenemos compañero Escucha ¿Ves dónde está el compañero? El compañero lleva coche, eh Vegetta Está al lado Va a ir a por ti Va a ir a por ti, eh Voy, voy, voy Voy a buscar Compañero Mochas Se llama el Mochas Tú, tú Que hay un Hay un tío Este tiene que matar Vamos, vamos, vámonos Mochas No vamos, Mochas Os persigue un coche Os persigue un coche El Mochas y yo vamos juntos Vale, vale, vale Cuidado que está por el otro coche Mochas Que le enchufamos Mochas Madre del amor hermoso ¿Dónde hay que girar? Aquí Vamos, Mochas Toma, tiraco Que se ha llevado Mochas Que nos lo cepillamos Mochas Vamos, Mochas Mochas Que se lleven un Mochas Toma Que ha atropellado el Mochas A uno, creo Bien, bien, bien Me paro aquí, a ver Buenísima, Mochas Vamos Otro tiro se lleva Hay que lutear rápido Porque esto cierra fuera, eh De aquí Ahora mismo no podemos Stratus Mochas y yo estamos juntos El señor Mochas Mochas Los tenemos Persecución Uy, que me disparan Pero sois tontos o que Que voy con el Mochas Madre mía Del amor hermoso Vamos a ver Vamos a ver No tenemos que haber quedado allí Sí Vamos No tengo más munición Saltamos ¡A leches, a leches, a leches! Que se han montado en nuestro coche Ven para acá, chaval Que me intento atropellar Que no tiene neumático Tonto las tres Toma Toma Que me pongo todo Que flipa Que flipa Espérate que aparezcan los compañeros Toma Que no te subas Toma Muerto al suelo Sal del coche Que te destrozo la vida, chaval Toma Atropellado Hasta luego ¡Vámonos, vámonos! Hasta luego Flipao Que te llevas a tu compañero Tonto ¡Ay! Que llevo la sartén Que te enchufo Que no me persigas ¡Eh! Que no me persigas ¡Eh! Es pa' verlo Es un peligro Vamos Mochas Ay, el Mochas 94 Lo voy a agregar Este chaval es un crack ¡Vamos, Mochas! Tú y yo juntos Ya he hecho mi día ¿Eh? Con esto Yo ya te da igual Verle Yo ya te veo ya ¡Uy! Les hemos pinchado El neumático ¡Tal! Le he dado con un sartenazo Y me lo he cargado ¡Uy! Cuidado, Mochas De mientras Digo que hay Dos minutos Para equiparse Como si no hubiera Mañana E irnos Está la cosa Un poco togatosa, ¿no? Está Está que no veo nada, tío No os preocupéis Y estás en el edificio Encima A ver Nada Llevo un AK, ¿vale? Con 150 balas Pero es que yo busco Un arma del 5 Mochilas del 2 Hay aquí, ¿eh? Escucho, coche De fondo ¿Eh? ¿Una moto? Es Abel Es Abel Vale, vale, vale El Mochas Abel, Abel Habéis hecho Habéis hecho los hangares pequeñitos A ver si estoy aquí Yo parqueleando Si Lo perdes, si Algunos Yo no todos He hecho dos Creo yo solamente Si andas No te he hecho Abel Es coqueta Mochila del 2 Vale ¿Sabes lo que es No tener ni un arma Del 5? Descuida Estratos ¿Sabes que no tenés Ni casco Ni un chaleco Del 1 Ni un arma Pero tengo una sartén Eso sí Bueno Pues si la quiero Luego Llevo más bajas Con sartén Que vosotros En esta partida No quiero decir nada Eso sí es verdad Fumando espero Al hombre Que yo quiero En los cristales De alegres Ventanares ¿Dónde está el Mochas? El Mochas Cuidado Que es una prolongación De mi cuerpo Ese chaval Sí, ¿no? Dale todo lo que sea necesario Que ese tío Me ha llevado hasta la victoria Le ha perseguido Con una mala leche ¿Sabes? En plan de Te lleva mi mentalidad De ese tío Le destrozamos Aunque me lleve la vida Esto ¿Pero dónde estoy Exactamente A ver Hay un car aquí Pero no lo puedo pillar Uff Voy para allá Cuidado Punto Punto No Uff 46 segundos Nada, nada Mira Me lo voy a pillar De momento Vale Vale Tiro esto Tiro esto Estamos Un pelín apurados Podríamos decir Escucho Escucho un coche Es un compañero Es Abel Es Abel La cogeo cariñito A esto De irse en la moto Paseando Hombre Es que esto es muy grande Escucha 20 segundos Vámonos Que está muy lejos Eh Hay un tío En 175 He visto un tío En los hangares verdes ¿Eh? ¿En los míos? Eh No A los que estoy yendo yo En la dirección que voy Hay un tío En el hangar de 170 ¿Eh? ¿Solo uno? Bueno Que yo he visto uno Pero no creo que sea uno solo Puede ser el compañero de Sí Del Monchard ¿No? Del Monchard Somos nosotros Estratus ¿Qué hacemos? Porque yo no lo he visto Yo no lo he visto Yo lo he visto Entrar a este hangar El que tengo justo aquí De frente a mí La cosa es que claro Igual ha salido por otro lado Por la parte de atrás Y no lo he visto O que puede estar ahí dentro En el hangar La cosa es que también Nos tenemos que pirar O sea O vamos a ponerlo O nos vamos Pues A ver Vale Avántamos Estoy cogiendo cosas Para después Yo que sé Está bien Aquí hay una scar Pero sin balas Muy buena Uy pues Espera, espera Estratus La voy a coger yo Aunque sea para luego Cuidado que está cerca De donde está Supuestamente el hombre este Eh, disparos De tirito Eh, voy a ir para allá Entonces, eh Por si acaso ¿Ha sido tú? No No, no Yo no Puede que haya sido el Mochas Que lo ha visto Algo Hay que ir Toma Tiene que estar Al lado del 5 Eh, eh, eh Disparo, disparo Disparo del Mochas ¿Mochas? ¿Dónde lo ves? Aquí del hangar Sí, del hangar Uh Me han puesto fino, eh Muerto ¿Y está? Uh, como me ha dejado Sí, sí ¿Qué preferís? ¿Mini o SKS? Mini Mini Venga, va Vale, vale Es que me pilla el botón Ya Eh, y a mí también Y yo voy a morir Como no me cure Mini Vale ¿Quién me lleva en su coche? O algo Yo que sé Te prometo que no sé dónde dejar la moto Bueno, a ver Mira que te he dicho que la tuvieras a manos Desde el principio No sé dónde dejar la moto Oye, Geta ¿Tú sabes dónde tenéis el coche? No sé, pero es el coche del Mochas, eh Eso yo no lo Yo no sé si te va a dejar Que nos montemos ahí Uff Pues debería A ver hacia dónde va él Encontré la moto Encontré la moto Vale Vale Mochas, tío ¿No os acordáis por dónde habéis entrado? No Por aquí Por ahí al fondo a la derecha Mira, veo un coche de hippie Pues ya está Está muy lejos El punto Bueno, a ver Muy lejos, sí Muy lejos A ver, este no quita mucho Pero quita Tienes que decidirte ¿Tienes cosas de curar, Bege? Veo un coche aquí Vale, pues yo me voy en este Del hippie ¿Váis vosotros, entonces? Uy, esto igual lo han pillado aquí, eh No, no, no Problemas, problemas Sí, sí, puedo, puedo Sí, no ha sacado, no ha sacado Vale, vale ¡Vamos, Mochas, sube! Vámonos ¡Vámonos, Mochas! ¡Volvemos a las andanas! El Mochas 94 Vamos así por la carretera, ¿no? ¿O qué? Sí, sí Yo voy a cortar un poquito de camino por aquí Ya que estamos Yo voy en moto Me la estoy jugando mucho, eh Bueno, tú en moto vas muy rápido Lo bueno Vale, Mochas, esta la conseguimos Uh, creo que voy a pillar el buggy Voy a adelantar el punto ya Uy, chaval ¿Cómo va esto? Es el que va rápido, tú Ya está, ya vas a punto Bueno, no puedo ir en esto, tío Está la rueda pinchada Es el que mo... ¿Te voy a recoger? ¿Te voy a recoger? No, 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 no Voy a ir en un coche a shipy Ah, vale Es que le habéis pinchado a otro la rueda Claro, ese es el de antes Lo tanto que me dicen algo No, pero no sé yo a cual era No, no me he dado cuenta que está por ahí A ver, llegar, llegaré Vale, yo voy por aquí Por el campo Este, Mochas, como mola Se merece una ola Bueno, esto sí que es mentira Has muerto Sí, venía por mí Anda por Se viene el punto y me va a pillar O sea Has cogido, se ha reparado Y bueno, pues ya está Me toca parar en medio de esta ciudad a curarme Madre mía Vale Vale, tranquilo Bueno, al menos estoy al lado El Mochas va a cubrirnos Y estás al lado de la iglesia Podríamos decir que esto ha sido un milagro Vale Sube ¿Qué haces? Bueno, pues nada Sube, sube, sube Tiene que pillar el punto Porque, bueno, en fin Que pensaba que te subías, Abel Que por eso he seguido, hijo Tranquilízate un poco, eh Es que, en fin Estatus, me he pasado Tres metros me he pasado Tres metros No nos hubiese pillado azul Seguro, seguro Ya ves No pasa nada Estamos todos vivos Eso es lo que importa Y bastante es Eh, se han parado de dispararme unos Detrás mí Sí, hombre Hoy no, mañana ¿Tiene la mini entonces o no? Sí, sí, por favor Aunque no tengo munición Así que déjalo Y siguen disparándome Vale, ¿dónde estáis? Más o menos Vale, ya, hombre ¿Esto qué me ha dado? ¿Esto? Ah, si esto es el car O no, ¿qué es esto? Chicos Creo que llevo compañía detrás Ah, sí No, no tengo nada Sí, llevas compañía Tranquilo Mira cómo se da la vuelta Mira cómo se da la vuelta ¿Está disparando alguno de arriba o qué? No ¿Dónde está metido? Vale, le veo Le he cambiado al car ¿Está este o no te montas, hijo? ¿Le veis? Detrás del coche Pero que va ¿Qué hacéis con el Mochas y tú? ¿Qué hacéis allí? Toma, en el suelo Buenísima Vale Escucho Escuchad bien No, 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 no Tiene colegas, eh Si me estaban disparando antes Por la otra carretera Matadle Eh, un coche aquí, chicos Un coche aquí ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Sus compañeros! ¡Mochas! Bueno, 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 bueno Bueno el coche ¿Te han atropellado? Son tres tíos, eh Son tres tíos Tienes cuidado Voy leyendo comentarios Vale, van dispar a mí Vale Te están disparando a ti, ¿no? A mí sí Yo voy a agregar el Mochas este El Mochas Noventa y cuatro Tienes dos No vas a sobrevivir, eh Si no me ven Ah, me he metido una Que he flipado ¿Son dos o tres? Son dos por lo menos Que yo no iba Vamos Son tres Son tres Y lo he dicho yo antes Dos tirados, Abel ¡Oh! ¡Ah, me he tirado! ¡Tírales y mueren todos, tío! He tirado dos Nada, lo van a reponer Mata a uno Está... Te voy a decir dónde está ¿Mochas qué hace, tío? No sé qué hace ¿Mochas se está disparando? ¿Mochas? Está aquí en 60 ¿Buah, son tres más? ¿Se han revivido todos o no? No, hay uno que ha muerto Pero quedaban tres Ay, qué bien Ni me ha crecido el juego Ah, tío, y se queda sin gasolina el coche según se va por ellos ¡Mochas! ¡El Mochas! Y tiene una granada Es que el Mochas sabe lo que se hace El Mochas antes de morir tiene una granada Así es el Mochas No estoy viendo Lo estoy viendo El Mochas muere pero antes tira la granada por si acaso Mochas sabe lo que se hace Así os lo digo En parte te digo una cosa Casi que agradezco que me hayan matado Porque me hubiera dado rabia Que se me crease delante de ellos Ay, señor, qué lástima Oye, ¿cómo se agrega una persona aquí al stream, tío? Le das a ver tus amigos Lo miras abajo y subo Sí A mis amigos Y abajo del todo te pone añadir amigos Este, este, este Y ahora el Mochas Mochas 94 Me dice que no coincide ninguno, tío Con este nombre No lo sé Bueno, chicos Venga Por el Mochas Dejad ahí un me gusta A ver si llegamos A 51.000 Me gusta ¿Y por qué 51? No sé Dice una lástima El Mochas El Mocha invita al Mochas Le intento agregar Pero no me sale como en stream No me deja Pongo buscar amigos El Mochas Ningún usuario coincide con tu búsqueda Pero estás buscando amigos No, le doy aquí abajo Añadir a un amigo Aquí abajo del todo Sí Ahí sí Claro, claro Y el Mochas no sale El Mochas 94 Ponlo de Stratus Ya verás No me sale, tío El chaval sabe Desde que iba de asunto Porque ha ido a por él Igual estaba viendo el directo Algo Puede ser suscriptor Sí, pero a mí también me sale No estaba No está Pues nos hemos quedado así El Mochas Mira que me había hecho ilusión yo Con nuestros Mochitas Vale, pues chicos Vamos a ver Abrimos cajitas En lo que viene a ver Pantalones caquis Se viene Siguiente caja Camiseta tofea Vale No obstante para que sepáis Mi intención cuando abro camiseta Uy, camisetas Cuando abro cajas Es que me toque alguna de estas Sobre todo esta Fijaos que esto es Algo súper caro Pero esto Sería la leche Esta bueno Pero esta Me encanta La floral Así que abrimos caja Nada Abrimos caja Nada Abrimos caja Ya funcionan mejor las cajas ¿Sí? Sí Nada Abrimos caja Nada Abrimos caja ¿Y qué te ha tocado? Nada Pues hasta aquí Venga La siguiente 51.000 me gusta Y seguimos con la apertura de caja Le damos a listo Y vamos a la siguiente partida Una lástima La verdad Estaba Estaba el Mochas a tope El Mochas 94 Me lo han puesto así en mayúscula Coloca el Mochas 94 Me dice Justin Yo lo he puesto tal cual Lo tenía La E mayúscula Y luego La E O sea La primera E mayúscula Y el resto todo en minúscula No Ningún usuario No, no Igual lo tiene bloqueado Para que nadie le agregue Que solo puedo agregar él Puede ser, eh Pues Mochas Si nos estás viendo Un saludo, tío Muchas gracias Mochas Has dado ahí un momento épico La verdad Ha sido un gran chaval Vale Jugamos este mapa Por los All time Aunque me gustaría con otro compañero más Porque ahora ya el Mochas Ha dejado un hueco ahí Muy grande en mi corazón Oh Vaya, por Dios El Mochas 94 Me lo pasan en minúscula No, no, chicos Si lo estoy copiando Estoy copiando lo que me estáis pasando Lo estoy pegando Y que lo tiene bloqueado Lo tiene bloqueado Intentad agregarlo vosotros El chaval va a flipar, eh Imaginad ahora que tiene 200 solicitos Y va a decir Pero tú, ¿qué leches ha pasado? ¿Qué narices? Seguro Se quedaría flipando Sí, sí, sí A ver el Mochas El Mochas en minúscula Tampoco, chicos Tampoco funciona Lo hemos intentado tres tipos de nombre Con mayúscula, minúscula Combinación No, se da igual Es mayúscula, es minúscula Ya, ya, por eso Pero bueno, por si la moscas Pero vamos Que igualmente No, no está Pues siempre nos quedará En la memoria Pues sí, claro que sí Bueno Ya veréis ese momento Yo no lo he visto Pero ha tenido que estar muy gracioso, eh Ha estado muy gracioso, la verdad Chicos, por favor Dejad ahí un buen me gusta Que se agradece muchísimo De verdad A ver si conseguimos llegar A 60.000 me gusta En una hora Es decir Mil me gusta por hora ¿Sabes? Saltamos en Pochinki 3, 2, 1 ¡Ya! ¿Eh? ¿O queréis? ¿Rozok? Cambio de... Dímelo ya para cambiar ¡Rozok! Venga Pero no las casas de siempre Vamos a cambiar ¿Dónde? Habéis flipado, eh A las que están al principio Es decir, lo voy a marcar ahora mismo Las que están justo arriba del colegio, ¿no? No, no Por aquí Antes de llegar a las otras Sí El primer grupo de casas El blanco este me valdría Fíjate ¿Veis la casa blanca Que son dos pegadas? Sí Sí Las de arriba No Estas Bueno Hasta luego Estar tú Yo estoy yendo a tu marca Vamos Ya, ya Pero la marca se ha equivocado Ah No pasa nada Nos juntaremos en la victoria Venga, va Como hemos hecho un cambio de planes Ahí de última hora, eh La gente se habrá quedado flipando Habrán dicho Ostras Y vamos a por esos Pero ¿Cómo han cambiado? O sea, si alguien está viendo el directo Y se iba a tirar justo donde nosotros Le hemos dado toda la vuelta de la tortilla Que les hemos hecho ahí Sí Así somos nosotros Vale Por el mochas esta partida, eh, chicos Hombre Ahí a tope Subimos Hay mochas Aquí tenéis un casco del 2 En el segundo piso de esta casa El tejado, vaya Bajo Aquí posiblemente haya gente Perdón, un casco del 1 Vale Un segundo Vale Había escuchado Había parecido Escuchar a alguien rodeando No me también me ha parecido Oír algo, eh Te voy a decir que no Uy Esas cosas Me parecen No me gustan Porque acaban siendo ciertas Soy yo Aunque bueno Creo que donde está No me veis No, seguramente Ahí no se te escuche Aquí tienes un M4 Por si la quieres ¿Eh? Ay Vamos a echar un vistazo A ver que tiene Abel por aquí Pues ya me la agarró Que me, hombre A ver Esto es al más cercano Suele funcionar ¿Dónde está Abel? Uf, la M4 Vaya No tiene ni una sola bala Si quieres te doy Tengo Muchas Hombre Pues hombre Yo lo que me gustaría Es que me dejarais un arma De lo que sea Solo llevo escopeta Eh, vale Te puedo dejar una micro Y de hecho Si quieres Coge una KM para ti Para luego Vale Si, yo tengo 30 balas Nada más Pero si Coge la KM para ti Si, de momento si Aunque bueno No la coges Ya tengo una aquí ¿La quieres una M4 entonces? O ya tienes otra No, pero no se la queda vegetar No, pero es que hay otra Eh, esa casa está llena de M4 Ah, vale Vale, vale Pues entonces si Si que la quiero La cojo yo Abel, vale Vale Saltamos Vale, tengo esta Un saludo ¿Ha caído alguien aquí? Pregunto Es que yo no lo he mirado Yo no lo he mirado Por eso tampoco estoy seguro Si no diría Oh, que bien Tal, que feliz soy Pero es que no soy tan feliz Porque no estoy seguro Vaya No, ni yo Disparos he escuchado por colegio Vale Pero no he escuchado aquí cerca a nadie En caso de que haya caído alguien Es solo un team Y posiblemente sepan que hemos caído nosotros Si Eso se dice nadie, eh Mira que me estoy moviendo un poquillo aquí Looteando casas No veo nada ¿Quieres empuñadurar a alguien? No A Stratus Toma Dime ¿Te vienes de aquí? ¿No te vas de aquí? No, no Me voy por aquí Bueno, ahora voy yo por allá Si, si Para seguir looteando Que si no Aquí es Stratus Si Todo eso ya lo he hecho yo Todo, todo Stratus Bueno, todo, todo no Alguna me abre Casi, casi Pues me acerco a vosotros Y yo cambiaría a otra zona Vamos super mal equipados ahora mismo Hombre Podríamos jugarnos Y tirar un hordago E ir al colegio Pues si La verdad es que Estratus Toma Vale, dime Aquí Pasa Aquí abajito Os he dejado esta bebida Como esta bebida Gracias El cocktail No vamos ¿Alguien lleva SMG de vosotros dos? No Toma, a ver Vale Van al del 7 y no quieren, ¿no? No Toma Empuñadura quiere alguien Nos dejó aquí en el suelo No, tengo ya A ver Falta la culata Y eso Para este arma En la vida conocí Mujer igual A la fiaca Coral negro de la Habana Tremendísima mulata 100 libras de piel y hueso 40 kilos de salsa Aquí un casco del 1 Que sin palabras Que sin palabras habla Pum, 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 pum Yo si es del 2 O una mochila del 2 Os lo agradecería Si encontráis aunque sea Un chalequito del 1 Vegetta lo necesita Luteamos estas casas y nos vamos al colegio Lo veo Esto no tiene precio Porque nos vamos al colegio Vale Una UMP aquí Si alguien la quiera hay una UMP aquí No, no te preocupes No Voy a continuar con mi vida Vamos allá Venga En breve es cruzamos y el colegio La vuelta al colegio ya sabéis que es complicada Yo no me imagino ahora volviendo al colegio La verdad Yo tampoco Hombre pues sigue Pues sigue Si hombre con mi edad Igual con la barba sospecharían un poco Dice Uy este viene a hacer otra cosa aquí Vale Y tengo un car Perfecto Me gusta Con almohadilla Eso está bien Sin mirilla Pero bueno Mira otro UMP Parece que la regalan Aquí con los pelos Que bala del 5 Tío No tengo más que 30-30 Ahora te doy Yo tengo 30-60 Así que estamos Mira aquí tienes 30 más Vale Uy Abel El localizador de balas Eh Ahora tienes 30 que? 30-60 Toma te dejo aquí 10 Que generosidad Abel Por Dios Como me has dejado La generosidad Para subir al techo Eh No No de nada Ya tengo Ya tengo Ya coge seguido Vale Eh Tenemos coche para movernos Eso es lo bueno Eh Va a cerrar en base Casi eh ¿Pues? Está peligrosa la cosa Yo me iba Me iba Tenemos moto Eh Tenemos Allí hay un coche Al fondo del todo Si os vais a la Si estoy lutando estas casas Si queréis ir yendo por el coche Está Eh La autopista Hacia la derecha Según estéis mirando vosotros ahora Yo estoy en el garaje Donde está la motito Pues está por ahí Cerca Estratos Cerca A ver Cerca entre comillas Es decir Según sales a la autopista Vale A la derecha ¿Dónde voy yo? Si por ahí Abel Por ahí tiene que estar Vale Lo único que había un casco del 2 En esta casa Que has looteado tu primero ¿No? Eh No, no, no Era un casco del 1 Y yo dije Dos O sea Había dos cascos del 1 Y dije un casco del 2 Ah Vale, vale Lo sumé Mi mente Que es lo que tiene Que bien suma Claro Cuando eres súper dotado Pues mira Te pasan esas cosas Es Estratos Soy yo Pinchando la rueda de la moto Ah Cuidado Abel No hemos looteado las casas Eh Estratos No has looteado las casas Donde caíamos siempre ¿No? Eh No Para el pecanismo Hemos echado un ojo Si Pero está cerrado O sea Que hay que hacerlo muy rápido Si, si Lo hago súper deprisa Si alguien me echó Y Y habría que mirar Cuando cierre Donde va Y en cuanto a eso Movernos Porque luego nos la lían En los controles Si He visto un coche Que va hacia el colegio Por detrás de la montaña Del colegio Vaya ¿Cómo vamos de gasolina? Bien Coge una si quieres Vale Nada 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 Ah Muy Muy mal Rozo Si Y un kit Eh ¿Cuántas balas tengo? Vale No he encontrado Tío Ni una mirilla En todo el Es que hemos looteado esto Que no había ¿Quieres una mirilla de punto? Si, si Una de punto Me vendría de perlas Aunque sea Mira Un kit Eh Aunque sea para Para la Para el car Silenciador Tengo de SMG Por si alguno de vosotros Lleva No sé No sé No sé No sé que no has looteado esto Pero aquí hay mirilla Aquí hay un kit Pues igual yo quedo muy deprisa Si Posiblemente Tengo un casquito del 2 Vale Y tengo Tengo una mira holográfica Si alguien la quiere Hay las miras holográficas No, no Esto si la has looteado Vamos O sea Te has dejado una mira del 4 Un kit Y no sé que más A ver cuál es Que a lo mejor la casa derecha Del todo no la he hecho Eh La del medio La grande Estaba la puerta abierta De abajo Silenciador Para la M4 No vamos Eh Hacemos el hangar Y aquí estamos Ya está Haciendo real Ya lo he hecho Vale Mirilla del 4 ¿Tienes Abel de sobra? Oh Gracias tío Esto me puede darle ¿Quieres la de punto también? Eh Si para ¿Quieres la mejilla del car? No Tengo Tengo Ah si Si Vale Ya estoy en el coche Necesito Necesito un cargador ampliado Eh Toma 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 Bocacha Bocacha Abel Si quieres No No Chicos Se la guardo Para estar a tu Por acaso ¿Por qué? La bocacha de AR Tengo 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 Vamos Muy bien el timing Perfecto Oye Muy chula esta Vale Eh A lo mejor puede estar gasolina andando ¿Alguien tiene culata? Prueba No De hecho yo también ando buscando una Culata No Deme cuál Eh ¿Hacia dónde más o menos? ¿Por aquí? Eh No lo deja ¿En serio? Se ha chocado con un Son las físicas Son las físicas Sí 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 Por aquí Estratos si quieres Aunque antes he visto pasar un coche Por detrás de estas colinas A la izquierda Así que cuidado ¿Qué queréis? ¿Ir a Cochengui? Pues si queréis Al punto A ver Técnicamente Creo que se va a hacer Se va a hacer pequeño Por la base militar Pero Yo iría a estas casas Las que he marcado ahí al fondo Uff O sea son muy malas Son las bajas de madera Que tienen ventanas Por todos los lados Sí Lo sé Pero lo digo Por si el punto Se hace pequeño Bueno, bueno Uff ¡Buee! ¡Vaos! Vale, chicos Tengo mucha tensión ahí 53.000 me gusta Vamos a ver si podemos llegar A 60.000 Y vamos para allá Yo creo que se puede Que hoy Bueno, os digo Ayer llegamos a 100.000 me gusta No seamos menos Que la gente del viernes ¿Sabes? Que lo del domingo También estamos aquí Dándolo todo Sí, lo sé Que se me ha ido Sí Esto está puesto aquí Sí Sí Este no Están aquí Pero cruza esto echando leche Estratus ¿Qué haces, tío? Que se me va el coche Pues gira despacio No intentes girar brujo Para hacer el derrape GTA No, no Cierra la base Yo me iba a la base Vamos a la base ¿Qué le hice a la base? Vale Me dirigí más o menos Hasta la base Derecha, derecha Derecha Y no te metas por aquí Estratus Que hay mucho bache aquí Ya Vas Derecha Ya, ya, ya Pero no queréis que salga de aquí Ah, podemos ir a Milta A ver, podemos ir de hecho Por esta zona A Milta Ahí hay control seguro Sí Pues vale A hacer una base A estas casas En ambos puentes Casi seguro Vale, pues a esas casas Que he marcado Y cogemos una lancha Si podemos ¿No, Abel? No, no No, no No, no No, no Di tú algo En vez de quejarte No, no Yo ya lo he dicho Yo ya he dicho Por el otro puente Capaz Pero ahí también va el control A ver Por favor Decidme ¿Dónde? Vete por aquí Por la cosa A la derecha Hay una lancha Y creo a la derecha Sí, pero esos han venido La han encallado No Pues esta la podemos coger Vale 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 Yo creo que esto es mejor Que ir por un puente Vaya Bueno ¿Habéis visto estos Estos setos mal generados? Sí Vale Esto es verdad Y una piedra Y una piedra Esperadme Esperadme ¿Por qué? Uy, uy, uy Ya Uy, uy, uy ¿Por qué le ha faltado? Ya me están dejando aquí abandonado Vale ¿Qué casa queréis? ¿Izquierda? Sí Ves un poquito a la izquierda Y ya está Salto, eh Espera, penal Vale, vamos A ver ¿Qué pasa aquí? No se nos ha escuchado Yo creo Nada, nada Pero Vale, parece que nos han asomado Esta puerta está abierta, eh ¿Sí? Mira De hecho no tiene ni puerta Igual bombas Bombas Sí Ahora sí Bombas, seguro Vale Nadie quiere cargadores Tiro esto, tiro esto Yo lo único que quiero Es cargador ampliado de AR De eso Si encuentro el otro Te doy Que tengo uno Yo no tengo ni siquiera uno ¿Queréis por gacha de AR? Estratos Tengo, tengo Pues la tiro Vale ¿Venimos aquí donde estoy? Sí No sé Bueno La bomba Que casualidad Han roto dos puertas Ya Sí Pero si están notas Es por eso Sí, mirando el puente Por si está haciendo control Pero no ve a nadie Vale Empiezo a hacerla en breve Que tensión Se palpa ahora Sí, sí Ahora mismo sí Hombre Cruzar a este lado Ya es un triunfo Que quieras que no Pues bastante Con team de cuatro Como se ponga en el puente No cruza ni un coche Y vamos Porque hemos venido pronto Si no No hay lanchas Ni nada Uff ¿Qué pasa? Ahí vacía está esta casa Esto está todo demasiado vacío Estratos Sí, sí Puerta abierta aquí también Por aquí han pasado Entonces No, no Esa puerta la dejo yo Mira, esta la estoy dejando De ahí abajo Mira por dos No la quiere nadie, ¿no? Eh, yo sí No, no, da igual Ah, bueno Bueno, es el latero Chaleco y casco del uno Yo es que sigo flipando, eh Yo el casco del chaleco del uno También tengo Yo el chaleco del uno Casco del dos Y el mochila del uno Escucho un coche por izquierda Creo Muy, muy lejos, eh Sí Ya debe estar lejos, eh Sí, no lo escucho tampoco, sí, sí Sí, está por izquierda Escucho una leve vibración, ¿sabes? Mínima Claro Lo que no me gusta es esto, eh Es decir, esta zona estamos súper Al descubierto Sí, porque viene alguien a nado Y nos enchufa así, o Hombre, nadando por aquí no sé yo, eh Por el césped nunca he visto nadie Sí, siempre nadan por el césped Y por el asfalto, vamos Como vengan a nado, yo me sorprendo, eh La verdad Diría un sireno o algo así, ¿sabes? Tengo otra mira del dos Y un cargador extendido Ah, pues mira ¿Quién lo quiere? Yo no Si fuese ampliado ¿Ves? Es extendido Es ampliado, ¿no? No es lo mismo Dásela, dásela a ver Que si no luego Me echa la rompa ¿Tú no tienes o qué? No Ah, no ¿Estamos ahí fastidiados o qué? Sí Mirilla por acá Abel Abel Sí, ahora me lo das cuando tal Que tengo que dar la vuelta Vale Pues listo, zona hecha Eh, siguiente punto Lo vemos en breves Uf, que mal Vamos de todo, eh Sí Sí, tampoco tenemos muchas balas Es que, bueno No, no Podemos hacer De control Podemos mirar a ver si hay algún Haciendo el otro Sí, eh Se puede, eh Lo único que es Bueno es el otro puente Eh, veo gente, veo gente Chicos, chicos, chicos En el árbol de 340 340 En 340 Ahí dos tíos He visto dos Detrás del árbol de 340 Le veo, le veo Te han visto O me han visto a mí Están disparando Ah, te han visto a ti, Vegetta Sí Me muevo Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno No, no falla No falla Tiro, no falla Tiro Oh No, no, no falla No falla A mí me ha dado también También te ha tirado Ah, no Casi, casi Me estoy curando, eh A ver, un segundo Sí, eh No tengo que ver Cuírate tú primero Que es mejor Vale Hay otro más, eh Sí, al fondo Nada, nada Pero es que yo no tengo mira Tengo una mira de punto O sea, el milagro no puedo hacer Desde aquí Está demasiado lejos Buah, chaval Buah, chaval Aparte que ahora ni le veo Donde está Hay uno que está En el árbol De la parte alta Me he hecho un poco para atrás Para no molestarte Oh, nada No puedo Vale, no puedo Yo me iba Sí, sí, sí Pero la cosa es Iba para atrás En línea recta Así ¿Qué? ¿Cómo me han dado de lado? Madre mía Así Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Bueno, 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 bueno Sigo avanzando Vale, tengo Tengo posición Vale, esperate A ver, a ver No te dispares A ver, no te dispares No te dispares No, 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 no Demasiado heavy, eh Que apunten tan bien Eh, no, 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 no Es que no fa... Es decir, casi todos los tiros dan, eh Bueno, bueno, si estoy detrás de un árbol Sí, sí Bueno, bueno Que me silban las balas, tío Eh, sigo avanzando por aquí Para meterme detrás de colina, eh Abel, deberías empezar a venirte, eh Estás un poquito expuesto A ver, si te tiran Yo no voy a ir hasta allí, eh No podemos ir, eh, Abel Sí, sí Tú has dicho Todos para atrás Y nos hemos ido todos para atrás Sí, sí, ya me voy Le he metido un disparito Y ahora Y ya me he ido Ya estoy aquí Sigue, sigue, sigue Flipa Pero, tío Es decir, no fallaban tiro Y tenían peor situación Es decir, nosotros Tenemos posición de ventaja Casi No, casi no Sí Eh, he flipado mucho, eh Cuidado con esos Que Un poco sospechosos O son los grupos Los puntos amos O, bueno A ver, puede que tengas buena puntería Juguet, tío Pero, vamos En movimiento, eh En movimiento que estábamos Y a distancia de caída de bala Bebiga, ¿tiene alguien de sobra? Yo sí, yo sí Te puedo tirar una Tengo dos Tengo dos Te tiro una No seas de los que tiene dos No, no, le doy yo Vegetta Que tengo tres y una Pues venga Pues ya está Vamos a ver Perfecto Oh, genial Oh, genial, genial Estamos en... Estamos yendo para afuera Habría que bordear por aquí Por donde estoy yendo yo Vale Sí, exactamente Pero, ahora hay que tener cuidado Con la base militar Que no venga nadie de ahí fuera Que jodido Pues yo creo que eran cuatro, ¿no? Yo había visto a tres Yo he visto dos Y luego he visto al tercero Que estaba un poquito más en lo alto Eh, y creedme Eso van a venir a por nosotros Sí, no, no Se van a quedar ahí quietos Eso sí Además Yo lo que estoy cruzando los dedos Para que se enfrenten a otros Y vayan Tienen alguna baja Porque esos no se enchufan, eh Ya sea porque son muy buenos O porque tienen unos hacks Que flipas Pero que los tiros No fallaban, ¿no? No fallaban Mira Les veo dar el beneficio de la duda Sí, yo también Que se han ido también Porque Si llevaban a Inbot Darían en cabeza Encabezas Sí, lo mismo he pensado yo Lo mismo he pensado yo Pero vamos que Después dan en el cuerpo también, eh Que disparaban Pa, 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 pa Hombre, a ver Conmigo han fallado algún tiro, eh Sí, pero Ha podido fallar Es verdad que iban muy cerca Eso sí que es verdad Con que uno lo lleve, vale ¿Sabes? Sí, eso sí Eso es verdad Que sea el que te acierta Exacto Uy, va Hacieron el puente Uy, bueno Tenemos ventaja Por lo menos Vamos a irnos para el La cosa es Que por aquí va a aparecer alguien O sea, no me puedo creer Que de 23 personas No aparezca ninguno por aquí Vente, tiene que haber por aquí Aquí ya Hay que ir ya Un poquito con los ojos bien abiertos Sí, me voy a tomar el refresco Ya, por si acaso Cualquier árbol aquí Vamos Oh, no se cura La montaña esa de la antena Tampoco me da buena espina Ya Bueno, pero si no meten tiro Desde ahí También se lo merecen Hombre, con la por 8 Por 15 Ya tío, pero la caída de bala Que tiene Tiene que ser tremenda Es decir A mejor 3 metros Para abajo Con una vp No hay prácticamente Caída de bala Con el mejor franco ¿En serio? Aunque esté a esa distancia Sí, 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 sí Hombre, un pelín tiene Un pelín Sí, sí, por eso he dicho Que un pelín Pero prácticamente no tiene Vale, un momento ¿Veis algo? No, estaba mirando Nada y esto es llanura ya He estado mirando la atalaya Por si acaso Estas casas se han mostrado ¿No? ¿O no? No No O sí No, creo No, estas no En estas no Está dentro Una gota La grande Y aquí puede que haya gente En el torreón O algo de eso En la atalaya Yo he mirado Y no he visto a nadie Pero Bueno, Stratus Avanza Sí, sí Ahí hay una moto Vale Ya que estamos Vamos a mirar Si están hechas O no Parece que no están hechas Si encontráis Chaleco del 1 Me valdría Aquí, aquí ¿Dónde? Mira, me he encontrado yo Uno, muy chulo Ahí del 2 Uh Hola ¿Qué hice? What the fuck Ya vaya ¿Quién lo habrá dejado Ese del 2 ahí? Así que has encontrado Uno del 3 Qué pillín, ¿eh? Es posible, ¿eh? Es posible ¿Y esto? ¿Por qué no lo había regalado yo? Vale Disparos por la izquierda Estamos dentro Estamos dentro Pero Bastante Lamento Ahora que os digo una cosa A mí quedarnos Los tres dentro Esta casita No me motiva Absolutamente No Y además es tan pequeñita Que nos estorbamos Entre nosotros Voy a cambiar La de aquí al lado Vamos a intentar Ir más uno Juntos, ¿eh? Si, si Vale Esta todavía es más abierta Por lo menos, bueno ¿Qué había ahí? Pero a ver Mira, mira, mira Mira, mira BG ¿Bueno? ¿No quieres una del 4? Si, la prefiero Toma Pues toma ¿Qué hay? ¿Una por 8? Si Que me viene de perlas Para el car... ¿Dónde está? Ahí Adelante tú ya Pues mira Me ha salido rentable el cambio Me ha gustado más la del 4 Para este arma Culata no habéis encontrado ninguno, ¿no? No Ha vuelto a cerrar Y cierra En el sumisísimo puente Madre mía, tío El puente Creo que es la primera vez Que veo que cierre en un puente Esto, ¿eh? No, a mí me ha pasado nada Ala, ala, ala ¿Y esto cómo hacemos? Es decir, por aquí abajo Tiene que ser Bueno, bueno Yo no sé cómo colocarme aquí Ir por aquí, chicos ¿Dónde he marcado? Por esta zona, a lo mejor A ver No, es mejor ir por aquí Que hay más montaña, creo, ¿eh? ¿Eh? Hombre, es que cruzar la carretera Es muy llanura, ¿eh? Hay tiros Bueno, bueno, bueno No, hay tiros en todos los lados, ¿eh? Sí Tenemos que salir ya, creo yo A lo mejor, ¿no? O esperamos un peligro Eh, bueno Podemos esperar hasta el punto ¿No queréis salir? Esperamos en punto Que se pongan finos Que se pongan finos Sí, es verdad Mira, lo veo, lo veo Hay uno en 3, en 3, 20 No os asoméis Lo veo, lo veo ¿Disparamos? Sí, sí, sí ¡Ya! Le he metido tiro ¿Ha caído alguno? No No Pero van súper tocaos, ¿eh? Y ahora tenemos que ir por detrás Vámonos, vámonos Sal, 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 sal Estás dulce, vamos para el otro lado Sí, sí, ya lo sé, ya lo sé Oh, me han disparado Es que llevan, creo La tocha, sí La tocha, sí Cuatro, ¿eh? Oh, la sartén, chaval La sartén Eh, eh, a ver, a ver En el pueblo al lado En el vidón azul En el vidón azul Hay gente ¿Qué vidón azul? No veo ninguno Ahí, enfrente, ahí, enfrente A ver, dirección 60, 60 ¡No! No, no puedo, no puedo, no puedo Estoy en medio, estoy en medio No, no, no Que me caiquerá No, no, si lo que no puedo Es salir aquí tampoco Comida ¡Uh, uh, uh! ¡Vámonos! ¿Vamonos donde están ellos? ¡Vámonos! ¿Que dónde están ellos? A mí, en el muro A tu izquierda No puedo, tío Si es que, si es que venían los dos No, no, pero si es que ha seguido corriendo En dirección a ver Hacia ellos Nada, me được seinen Los pies de la izquierda Del murito ¿Qué quieres? Pues nada Que no vayas hacia ellos A ver En ese murito Donde está el bidón gris Tienes a menos uno En el puente he visto a otro Se te cierra ya Saca si quieres un arma No sé a qué te aparece Le duele más Ves por fuera Ya, ya, pero Para que no te pierdas el azul Tienes uno En la montañita, creo Aquí a la izquierda Ahí arriba le tiene ¿Matao? Sí, pero no llega No, no llega Uy, me tiene analgésico No ha metido ahí un chute Si no llegas es por un segundo No, no llega Tío Que lástima, de verdad Por dos metros, tío Pues sí que había sueltos Los sextos Si quedan diez Los sextos, tío Me dice No, si es el cara Es un poco malo en esas ocasiones Ya, ya Es que me tenía que mover Y luego A ver, a ver Dice uno Perdón Yo he jugado muchos juegos de estos Muchos juegos de estos Y son medio malos Venga De estos No ha jugado ni al juego Es el típico parguela Que habla sin saber Venga Venga chicos Está muy bien No hace esta posición Una lástima No ha lástima Porque aquí el punto Sí que nos ha Nos ha hecho más daño Que otra cosa Y ahí Abel No sabía dónde estaban los enemigos Y se ha ido delante Hacia ellos delante No Claro He tirado a uno Pero pensaba que estaba Más a la izquierda Y de repente veo uno en el muro Y digo Bueno, ya No estaban disparando Vamos al mapa antiguo Al nuevo, perdón Ahí estamos Nada, sigo a la suerte ahí Chicos Ahí ha sido mala pata Y pues nada A ver Dice uno Tus ojos son dos melones Tus pechos Son dos manzanas Qué rica la ensalada de frutas Haremos con bimanada Bueno, pues nada Vale Eso nos ha acabado Imagino que en un momento Ha dado tal Es una remilla Será para lo de las frases Estas paraligas Que hace una vaca en la calle Va caminando Bueno Le tenías Mochota Vegetta Sí, sí Le tenías mochota Pero luego están disparando Por la izquierda Amigo mío La cosa de disparar a eso Porque en cuanto Hemos disparado a la izquierda No venían también por la izquierda O y machine cancelado Porque Le doy a ok Es verdad Se me ha quitado a mí también Sí Dice Qué lástima Ahí ha sido muy complicado Sí Dice uno Es que seguís jugando Tres contra cuatro Sí, la verdad es que sí Ya Es decir Bastante Que nos mantenemos con vida Hasta el final Tres contra cuatro Que no es Que no es precisamente fácil En este juego Hay que turnarse Sí, hay que turnarse Mira, de las pocas veces Que hemos mantenido Lo mejor que podemos llegar Es con uno menos ¿Sabes? Que los demás Pensad que la gente Si llega bien Dice uno Compra dos kilos de puntería Compra dos kilos de aprender A saber cómo es este juego Hijo mío ¿Sabes? Porque igual si lo supieras un poquito Sabrías que no es precisamente fácil Y mucho menos con el car Que tienes un solo tiro Con caída de bala Y si encima te están apuntando Muévete Y había uno con una M24 Por la izquierda Pero bueno, da igual Ocultamos a los pringados Y tirando Bueno, los... Ya es ¿Qué le dice una pierna a otra? Bueno Me hace gracia Cuando la gente dice ¿Qué le dice una pierna a otra? Y luego ponen la contestación más tarde ¿Sabes? Y el chat va a toda leche Si ponéis el chiste Ponedlo entero Por favor Uy, espera Que lo acabo de encontrar No, no lo he visto Vegetta Las donaciones Dice mi nombre De mochas Le las donaciones Dice el nombre De mochas A ver Vale Leo las donaciones El Barney Casillas Vero Brian Gamer Alex Prit Punch King A Ne Fufufu XD Vale ¿Dónde caemos? Ahora sigo leyendo Me... A ver Hacienda A ver ¿Para qué preguntamos, no? Hacienda Ojo de pipa Cuidado que tenemos al ojo pipa Ahora con nosotros, eh Teníamos al... Ay, ¿cómo se llamaba? Al mochas Al mochas Y ahora al ojo pipa Saltamos Ya Vale Ojo de pipa Nos puede dar la victoria A ese tenemos suerte Porque es que si no ¿Qué rollo? ¿Dónde estoy cayendo, tío? Me he pistado, me he pistado Me he ido, me he ido, me he ido Ahora sí, ahora sí, ahora sí Llego tardísimo, eh, chicos Aviso Uff Estaba mirando Estaba mirando los comentarios Si es que es lo que no se puede Si es que Y otra cosa igual Para los tocanarices de turno, ¿sabes? Es decir, no es lo mismo Que estés en casita Sentadito en la silla Viendo A estar en un directo Leyendo los comentarios Estar Atento a que todo funcione bien Estar a la partida Estar comentando Que con tu prueba de adop Te tapas incluso el sonido del juego Etcétera Así que aprended la diferencia Lo digo solo para los pringados de turno, ¿sabes? Es decir, para la gente normal no Para los tontos las tres Que parece que se caían de un quinto, ¿sabes? Y su madre luego les pisó la cabeza Cuando llegaron al suelo Y también Iros comprando unas pantallas Porque Vegetta os las va a romper en la cara Venga, anda Sería un placer, la verdad Vale Eh, chicos Os dejo solos, eh No prometeos nada Me voy, me voy, me voy Hay un tío aquí arriba Yo he caído en parlísima Bueno, bueno, bueno Esa granada Yo voy a morir, eh Casi, cien por cien Ojo de pipa muerto, eh Vaya, ojo de pipa Ojo de pipa, sí Te queremos, ojo de pipa Hoy estoy un valiente A ver si Abel, escúchame Hay que huir Yo no puedo ir a ningún sitio Me tienen rodeado Me están disparando y todo Pues si os podéis iros, iros Es decir, no Voy a intentar irme a la Hacienda 2 ¿Dónde estás? Hacienda 2 Pero me están disparando, eh Por una ventana Hacienda 2 Que no Hacienda 2 Exactamente Yo que estoy un poco agorralado Estoy en jacuzzi Yo, eh Uff Vale, ya está Estratus igual no lo cuenta No Lo cuento, lo cuento Pero vamos Que como no Viene alguien ¿Eres tú, Abel? No Voy de camino Bueno, bueno, bueno Te me mata Sí, sí, ahora mismo Nos hemos caído Ha sido culpa mía, eh, chicos Que he caído yo Un segundo solo Un segundito Me está hablando Hello Pero está contigo ahí Sí, sí, sí Hello Ha salido al pasillo Venga ya, hombre Pero que lag Que lag Dios mío Nada, ¿no? No, esto está Muy mal Que lag, tío Yo hasta allí, fíjate He luteado todo esto Y una escopeta de mano Nada, mala suerte Nada, he caído yo también mal, eh Chicos Culpita mía Nada, y ahí sobrevivir Es una locura Vale, digo A ver si encuentro un coche Para atropellar alguno Pero Porque me podría hacer La del John Wick ¿Sabes? Vale Me traía todo algo Nada, nada, nada Mira Una mini Voy a salvarlo, chicos Tranquilos Estratos Voy a por ti Llegaré Llegaré mañana, creo Nada Ya ni de más Estoy tirando mi ropa Fíjate Es que Qué mala equipación Estamos teniendo mala pata También con equipaciones Y demás Le está poniendo Toda tu ropa Sí, sí Se la estoy tirando Le he tirado Los analgésicos Y todo Y también se los pone Vale Salimos entonces ya ¿No, chicos? Sí, sí, sí Voy a intentar Dejadme que coja un coche Y me la juego Como un coche ¿Sabes? Es decir, por probar La locura padre Que muchas veces Yo le he hecho sentirse mal Al hombre Le he dado todas mis cosas Las ha recogido Yo creo que se estaba sintiendo mal Por haberme matado ¿Estáis viendo mi cámara? Sí Si veis algún coche Avisadme Es decir, voy a ir Super a saco En plan Me voy a marcar la del John Wick ¿Sabes? Y tampoco tengo Ni siquiera armamento Llevo la mini Llevo un francotirador A corta ¿Pero vas en dirección A la hacienda? No, no, no Voy para acá A buscar un coche Es decir, allí Es que mira donde está la hacienda Es decir, andando tardo más Que buscando un coche Por aquí Sí, sí, sí Está leyendo los comentarios Está leyendo los comentarios Y he saltado Me he puesto a leer los comentarios Y pensaba que estaba justo la hacienda debajo Y ya se me ha ido No, no, sí Aquí ha sido culpa mía por completo Vale, saltamos De hecho es que mira Es decir, de vez en cuando lo que hago Y cuando me habéis parado Estoy en directo Está leyendo los comentarios Pero estás pendiente que todo vaya bien Pues se te pira, tío Vale, vamos para allá Y eso que tampoco Vamos a ver Que es que fuera de bromas La gente que tal Escucha que hemos hecho varios top Ya en el día de hoy Sabes que no es que hayamos jugado malas partidas Hay días que hemos tenido muy mala pata Hoy estamos teniendo mala suerte Con el loot Más que otra cosa Pero luego Más o menos bien Han sido muertes normales Incluso los tíos que nos han disparado Y nos están ganando en puntería Sin duda alguna Pues Pues lo hemos descomentado En plan de Oye, que mala suerte Oye, esto que es ahí al fondo Es un loot Aquello No, no, no sé No tiene pinta Parece medio basura O así, ¿no? No, tío, de verdad Y fíjate que ni un solo coche Mira, lo estoy viendo ahí al fondo Buah La camioneta de los hippies Uff Hippie, hippie, hippie A ver Estoy por pillarme una escopeta Mira, me iría de punto Oh, mira Ya está Ya con esto tenemos la victoria asegurada A ver, la mochila del 3 Me puede dar la vida El humo Esto puede marcar la diferencia Y a través del humo disparo Humo táctico Pueden llegar a flipar, eh Prefiero humo antes que granadas Puedo ser la del dinamo Vale Dynamo para los amigos Por aquí es pegado Vamos al coche del hippie Mira, que sea lo que Dios quiera Otro, si es que hasta me pilla lejos el coche del hippie Es increíble, eh Os lo digo, en serio Ni un bendito coche Sí Como que el loot Es decir, como que tenemos mala suerte Para aquello que buscamos Estoy dentro del punto, eso sí Pero en este mapa siempre está dentro del punto Y esto justo pilla el borde En verdad el campo militar creo que es de la zona donde mejor te equipas junto con la hacienda Es que la hacienda es lo mejor en verdad Buena mucho caer de empezar ahí a darte leches, eh Sí, sí, ahora la siguiente si toca tal caemos en la hacienda Y caemos todos No os preocupéis Bueno, yo contraté en D4 que igual me hago la partida, eh A ver, a ver, a ver se ha quedado caído como diciendo A ver, tontería No, 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 no Me ha acordado de una ¿Te acuerdas tú? Que estuviste Que estuvo muy guay Estuvo ahí, ahí casi ¿Te acuerdas? Ah, pues sí, verdad Cuidado que aquí yo no doy nada Como olvidarla No doy nada por perdido A ver, me la voy a jugar Evidentemente me la voy a jugar muchísimo Bueno, tú Si subimos esto, claro está Igual necesitas que te empujemos Pues sí, sí, sí Bájate, Stratus, bájate No, no, no Que me dejan como una pegatina Vamos a ver Voy a algún lugar conflictivo ¿Qué pasa? Que hoy el fin de semana Los likes se van de fiesta o algo O qué Sí, sí, la gente no está Hemos empezado muy bien Y se han quedado aquí en plan Un 60.000, eh A ver 60 Pues mira, voy a aprovechar Y me voy a poner un refrigerio Rápido, rápido, rápido y veloz Porque a la siguiente la tenemos que ganar, eh Sí Muy bien, a ver Uy, mira que 4x4 tienes ahí más lindo Lo sé Vale Ya eso, ahí vas A ver, justo me está hablando Willy A ver qué dice El mismo de las pantallas Vale, vale Me está aquí hablando de cosas Uy Te están disparando Sí ¿Qué pasa, gente? Vamos Vamos Ahí, ahí, ahí Dale, fuerte Dale, dale Corra Sin problema Vamos Venga 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 ¿Queréis seguir? Que tengo Marchando ¿Cuántos teams habrán disparado? Unos cuantos Por lo menos 7 personas, eh Hombre cobarde no conquista mujer bonita Eso sí es verdad Hay que ser valiente, chavales Oh Tengo la misma Será más que tienes una Casco de dos Esto sí me interesa Venga, más que yo subo volendo Venga, va Venga, hasta ahora Me mantengo con vida por ti, a ver Voy al colegio de Chinchán Uy Qué disparos, ¿eh? Escuchas, ¿no? Estratus Sí, sí, sí Los oigo, los oigo A la izquierda ¿Sabes qué es lo bueno? Que soy como un gato En En un sitio Cualquiera Es decir Ahora mismo Soy sigiloso Porque No se esperan que haya solo una persona Danzando por aquí Ninjajeta, ¿no? Soy un ninja, chaval Me oculto, mira Hasta cojo cosas para la micro-uci Esto es otro level ya Sí, sí Eh, escucha La micro-uci En corto Con su cargado extendido Y la culatita esa Y una bocacha Es muy buena, ¿eh? Pero en corta, corta Lógicamente Sí, sí A nada que haya un pelín de distancia Nos olvidamos No, ya no, ya no Ahí ya no hay nada que hacer Vale El colegio de Shin Chan Está ahí abajo Vale, no sé qué estará diciendo la gente Pero estarán flipando Diciendo Pero este tío ¿Qué pretende hacer en esa partida? Nadie da un duro por más Te están animando Dicen Vamos, Vegetta Bueno, muchas gracias Todos sabemos que esto va a acabar en muerte Pero bueno Dicen Están pidiendo la de la felicidad No La de la felicidad La gente se lo tendría que currar un poquito Y ponemos un límite Un este, ¿no? ¿Cuántos me gusta ahí ahora? 62.000 A los 70.000 me gusta Hacemos la partida de la felicidad Pase lo que pase Felices No hay negatividad Bueno, tampoco podemos firmar No tenemos perdices O bueno, mejor pollo, ¿no? Para cenar Pero bueno Sí, exacto Este es el colegio de Shin Chan Para quien no lo sepa Aquí estaba, pues Eh, Masao ¿Sabes? Estaba aquí Misae Que venía a buscarla Y voy a decir yo Uy, uy, uy Uy, esa Este arma puede ser curiosa Para esta situación Este arma Si la pones en automático Para corto Hace mucha pupa También te digo que Necesito un cargado extendido, ¿eh? Porque con las balitas Que tiene ahora mismo Eh Coche Ahí viene Uy, uy, uy Espera, aquí paran Ah, no ha parado Son dos No, es uno Es uno, es uno Eh, detrás otro Uy Ese está echando Para atrás por algo ¿Por qué echa Para atrás ese? ¿O es que igual No ha subido? No, no, no Se va Vale Ya no tengo tiro Vale Seguimos Mira que trompa Que pedazo de trompa Trompa Soy sin chat Esto que cargador Usa extendido El de El mismo que la mini Extendido Ah, ¿en serio? Sí El de SR Yo no lo sabía Pues es un poco complicado Encontrarlo, vale ¿Y qué otra cosa? ¿Se puede poner empuñadura? No Tiene otro accesorio Y nunca sabe Ah, sí Ya sé cuál es La almohadilla del kart Qué extraño, ¿verdad? Este arma Sí, es que es como un francotirador Pero raro Madre mía que parkour Te has quedado loco, ¿eh? Estrato Acabo de fliparlo ahora mismo Puerta vinta que tienes ahí, ¿eh? Vaya, vaya Es que no hay nadie, tío Bueno, a ver John Wick Vamos a ver John Wick John Wick Iba Iba con un Con un machete Directamente Pues sí John Wick Abriría esta puerta Se metería por medio John Wick Se quitaría los pantalones John Wick Se los quita Ahí está Y el casco del 2 Porque le hace calor John Wick Le gusta el calor, hombre Oh Bueno, bueno, bueno Eso no me lo esperaba Yo no Eso no se lo tenía que haber dicho Porque, ¿qué pasa? Que luego Nos quedemos solos Empieza Y como no nos lo quitemos Vamos a mirar que flipas Detrás tenía palas Del 5, creo John Wick No necesita más balas Tiene 70 No necesita balas, a ver Tiene la culata Para luego pegar John Wick No necesita un chaleco Uy Y la chaqueta ¿Por qué no la puede tirar? Y por qué no puede tirar La chaqueta John Wick Se para las balas Con su pecho Uy Imagínate Por alguna locura De la vida Que llegas al final así O que mata a alguien Sin casco Sin nada Le vuelan la cabeza Eh, derecha Sí, ahí No, no, cuidado Detrás tienes uno Detrás izquierda Está por fuera Te metes desde la ventana No, no Mira por allí Ya la he visto Ya la he visto Y detrás tienes otro Ahí Le he metido Le he metido un tiro John Wick Madre mía Los dos me están haciendo El bocadita Pues se habían quedado Sin casco Y sin chaveco Y de todo Que lástima Se han quedado sin luteo Ahora han dicho Que lástima Pues casi No me llegan a ver No me llegan a ver Y cuidado Cuidadito Que se podía haber liado Bueno chicos Venga Ahora sí que sí Dice la gente Uy, se la está jugando Ahí diría que le he puesto Música épica y todo ¿Sabes? Para acompañar al momento De John Wick A ver, falta que le salga Al listo Venga chicos Se me ha quedado así Un poco extraño 70.000 me gusta ¿Vale? Y seguimos Eh, César Montenegro Un saludito Dice Necesito hablarte de trabajo Contácteme si puedes Eso es, hombre No, no sé Trabajo no Hay un mail Que es para trabajo En mi Twitter Ahí puedes contactar Exacto Sí Ramiro Francomano Un saludito Eh, Aaron Martínez A Sputnik Eh, ¿qué mapa es? El nuevo Nuevo, vale A Sputnik Sputnik Eh, 23, 24 A el Barney Casillas Eh, también Alejandro López Barney Casillas Ya te he saludado Que me lo dice ahora A Vero También a Brian Gamer Alex Pripatkin Saludo desde Rusia Desde Rusia, chaval Eh, ¿cómo sabía yo? Veo todos los directos De Play o No Del principio hasta el final Prueba A ver el Mochas 94 Tal y como lo has escrito Lo he escrito yo también Vale Ne, Fufufufufu Lo he saludado antes A DJ Red School A Giovanni A Leonardo Díaz Javier Dorado Dan Motz Alejandro Game 27 Leo Rodríguez Carlos Bodoque Oscar Hernández Osvaldo Domínguez Trejo Redcraft 12 Ya lo dije antes Yamilet Mungia Mungia, perdón José Eh, esto ya los he leído A Marce Sayaka Retos con el Chao MTZ Unai Zamayoa Antonio Alejandro Moreno García Sombra V Miguel Perales Uciel Ibarra Me puedes enviar un saludo Un fuerte abrazo Calabazo 911 Michael 3210 Madre mía Se que voy igual que mi primo Marcos No, Michael Michael Oye, Michael Pensaba que tú No es Marcos En fin ¿Dónde saltamos? Bueno Tontería Pecados Power Grid Hacienda Hacienda Ya A ver Si planeamos mucho No llegamos Vale No, no llegamos Pero podemos coger un coche Muy cercano ¿Sabes? ¿No? Eso sí Vale Entonces Ya, pero bueno Seríamos los primeros en llegar La estrategia es Cogemos vehículo Exacto La estrategia es Cogemos vehículo Y nos vamos A la hacienda del patrón ¿Vale? Vale Yo lo veo Venga Ánimos, ánimos Que puede salirnos bien O puede salirnos mal Todo depende de que aparezca un coche Efectivamente Y de momento no encuentro ninguno Creo que encontré un buggy Valdría para que alguien se vaya yendo hacia la hacienda Hacia la hacienda Pues podéis iros yendo si queréis Vale Yo no he encontrado nada Pero tampoco estoy tan, tan, tan Me lo bailan Cae uno antes al buggy que yo Uf Yo he caído lejísimos, eh Yo no tan lejos de la hacienda como debería Chicos Un valiente Un destino Se va corriendo a la hacienda Me voy a la hacienda ¿Qué dices? Tú, que están cayendo dos tíos En la hacienda Yo, yo de verdad Que no sé como lo hacen, eh Tú, tengo tres tíos aquí ¿Cómo aguantan? ¿Cómo aguantan? Lo único que se me ocurre Es que Abran el paracaídas al principio ¿Sabes? Pues puede ser Tú, eh Ya hay tres tíos en la hacienda, eh Buah, y aquí dentro Donde estoy yo Yo estoy muerto, eh Prácticamente Eh Yo no tengo nada Y me han cogido dos vehículos Que había visto Me voy a marcar un John Wick Ay Vale, venga, va Oye, pero para la próxima Podríamos intentar eso Si vamos a caer en un sitio lejano Abrir el paracaídas Claro, si es lo que hacemos siempre No, no, no Caemos hasta que se abre solo Yo te hablo de abrirlo Desde el principio Y... O bueno Desde caer un pelín y abrirlo ¡Uh! A ver He matado ya algo Si, si Nada, me vienen, me vienen Suficiente Tenía que hacerlo Chicos, salimos Vamos a caer en la siguiente Todos en la hacienda Anda Vale Tenía que matarlo Tenía que matarlo Es que los he visto caer Tan felices a todos ¿Sabes? Que o lo hacía O me daba algo Uy Madre mía Que gusto me he quedado Oye Vale, le damos al listo Chicos Ahora sí Vamos a intentar caer en la hacienda ¿Vale? Vale Vale, mientras tanto sigo saludando Y así aprovecho para leer comentarios Un saludito también a Abraham González A Grillo98 Que soy el que saludo al principio Vuelvo a bajar Y saludo a Tetris Orozco A Ikeri A Ikeri A Ikeri Joé Ikeri A ver Atrás Salía el lobby Vale Iker Eduardo Eh, lo diré ahora Iker Eduardo Galaviz A el mejor Bueno Estoy saludando a él Vale A DanGamer A Lalito El mejor Nada, una tontería Lalito502 A SoySub Vamos BG Y el Barney Casillas Que lo he leído antes A César Montenegro Vale Pues creo que más o menos No me he saltado a nadie Miguel Perales Los pendejos Eso me lo he saltado antes A Giovanni XD DanMods También A Leo Oscar Osvaldo Domínguez Creo que están todos Si me salta alguno De verdad que disculpas Pero es que A Edgar Nami Oye Vegetta ¿Algún día grabarías juegos de móvil? He grabado Salimos otra vez He grabado juegos de móvil Ya Alguna que otra vez Y me gusta Lo que pasa que Bueno pues No hay así Ningún juego que digas Espectacular Los que he grabado Pues eso ha sido Alguna Dale Stratus al Play si quieres Alguna campaña O lo que sea Que estoy trabajando con la marca Los juegos de móvil Que he podido grabar O alguno así aleatorio Y el juego que sacamos Willy y yo Del Zoo Y poco más Es bueno eh Si La verdad que no he No he grabado Muchos más juegos de móvil En el canal No por nada Hay uno Mira Hay uno que estoy enganchado Por si lo queréis descargar Voy a decir como se llama Se llama Stickman Archer Stickman Archer Si Se llama Stickman Stickman Archer Fight Con Stickman Archer Y me gusta Pues es uno que Es un muñeco Enfrente al otro Y se tiran Flechas Ah Si te lo enseñe ¿Se lo juega alguno de estos? No O lo dijiste es tu Te lo enseñe yo Una vez que fuimos a cenar Ah verdad Vale Y dijo Poker y Fargan Que se iban a descargar Que no sé si se lo descargaron al final Bueno Está guay ese juego Y tampoco es que lo juegue demasiado Si no En plan de bueno Si no tengo nada que hacer Voy a jugar Siempre estoy leyendo alguna cosa O lo que sea Vale Vegetta saludame Tatatata Mira Me dice la gente ¿Por qué jugabas al Player Y no al Fortnite? A Fortnite También hemos jugado en varias ocasiones Pero La diferencia que creo que hay Entre Player Que vemos en la cien del patrón Y Fortnite Es como pasaba en su momento Con Call of Duty Y con Battlefield Yo juego a Call of Duty Y me divierto Porque es como más Arcade en cierto modo ¿Sabes? Puedes ir más en solitario Más tranquilo Más tal En cambio en Battlefield Te metes más En lo que es el campo de batalla ¿No? 3, 2, 1 Ya Vale Es la sensación que yo tenía Por ejemplo A mi me gustaba mucho el Call of Duty Pero por ejemplo El Battlefield Yo lo jugaba en solitario Porque me lo pasaba muy bien Y el Call of Duty igual No, es una bestia ¿Sabes? Pero a que te metías mejor Más en el campo de batalla Con un Battlefield Que con un Call of Duty Pues lo mismo me pasa Lo mismo me pasa con Fortnite Fortnite me gusta Para No sé Echarte una partidita de disparos Tal guay ¿Sabes? En plan bien Pero en cambio en Player Durante las partidas Me da la sensación De que es como todo Mucho más Realista ¿Sabes? En plan de que Te metes en la partida En plan de Cuidado por tal Hay un tío Igual está tumbado Está entre las hierbas Vale Detrás de ese coche ¿Sabes? En Fortnite Te ha construido un tío Tal No sé Es distinto Vale Cae un tío con nosotros ¿Eh? Venga va Vale, venga Va ¿Abajo o arriba? Eh Yo al segundo piso Bueno, yo he caído abajo Yo he caído abajo Pero ahora subo Cojo una M16 Bueno, si queréis me quedo abajo Podemos aprovechar Eh, chicos Ya Ya tiene un fusil Que rápido los pillan Tengo un chaleco del 3 Y descargado de todo Chaleco del 2 aquí en mi zona Stratus Chaleco del 2 ahí abajo tienes uno A tu lado A tu lado Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, aquí detrás hay uno Mal disparé no sé quién Ni idea, Abel ¿Subimos con Abel o cómo hacemos? Eh, si queréis Yo tengo una Winchester O sea Wow, 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 wow Ya está ¿Ya? Vale, a ver Aquí hay otro chaleco del 2 A ver si encuentro una escopeta, ¿vale? Ahora subo Me han dado para el pelo El pavo, ¿eh? Aquí hay dos mochilas del 2 Vale Aquí hay mochilas del 2 Estoy cogiendo munición y cosas, ¿eh? Aquí hay una M16 en el segundo piso Puedo dar munición si queréis Oh, chaval Si hay una M4 Vale, pillo la M4, ¿vale? Vale He dejado un cargador en el suelo Ahora si queréis os doy más Vale, me voy a tomar un analgésico, ¿vale? Vale Vale, perfecto, ¿vale? Vale, 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 vale Perfecto, ¿vale? Vale ¿Probando, probando? Sí, hay un jacuzzi, ¿vale? Aquí hay un car ¿Dónde? Aquí Lo cambio por M16, ¿vale? Muy bien Vale Vale Creo que hay gente por aquí por la escalera Sí, aquí en la escalera que cubro yo Vale ¿Muerto? No, va a morir Déjalo, déjalo ahí, ¿vale? No, 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 no No hay pared, no hay pared, déjalo Es que le va a decir dónde estamos Granada, ¿quién ha tirado granada? Vale, ya ha muerto, ya ha muerto ¿Tenéis algunas benditas? Eh, te confirmo No, no, tengo un analgésico Tengo un analgésico Vale Eh, eh, lo tenemos aquí, lo tenemos aquí En la puerta de esta Cuidado Abro puerta y disparamos Abro puerta y disparáis Ya Vale Nunca mejor dicho Bueno, no sé quién ha luteado, pero vamos Le llaman la aspiradora ¿Has visto? He aprendido de ti Pero que casi, que casi cojo de todo menos lo que tenía que coger, ¿sabes? Es decir ¿Cuántas barras tienes? No, 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 tengo de sobra, tengo de sobra, no te preocupes Yo a 32 Vale, dale, Abel Vale, vale, 50 Se está moviendo el cuerpo muerto, eh Sí, sí, sí Le está dando espasmillos Oye, ¿me das ese analgésico, Abel? Eh, sí, por supuesto Que tienes un chaleco Toma Tengo, tengo, tengo Vale La estrategia de la puerta Han flipado, eh Que uno habrá Y el otro empieza a enchufar Sí Vale, posiblemente Ya sabemos que va a haber gente aquí, eh Queda Quedan dos, ¿no? Vale ¿Quién está cubriendo la escalerita esa? Nadie Ah, una vegeta Vale, vale, vale Voy a ver si encuentro unas venditas Toma, toma, toma No he visto vendas, eh ¿Querés? No, analgésico Toma, tómatelo y ya está Vale Hay un pavo aquí Eh Vale Cuarto Vale, bien Ahí está Sí Madre mía Ahora le looteo No, 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 no Yo cojo una sartén simplemente Y el compensador Vale Tiene 30 balas más aquí, Abel Vale, ahora cojo Pues te las dejo aquí, Abel O las cojo yo Eh, déjalas, déjalas Vale Estoy aquí, al lado Oye, del 9 no tenéis, ¿no? Balas Del 9 tengo Tengo, tengo Te podría dar, sí Tengo, tengo Vale En teoría ya no hay nadie aquí, ¿no? Eh, sí En teoría Hombre, a no ser que este Fuese el último Ha sido lista Ha sido lista Vamos al jacuzzi este Eh, jodido No, pues nada Sí, 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 sí Perdona, que estaba concentrado Estoy cogiendo yo Ha sido sin querer queriendo Vale, lo que necesito es un casco del 2 El que tengo está tocado porque lo he cogido del suelo De uno de los momentos Vale Si encuentro alguno te lo digo, ¿vale? Ok Vale, despejado Del 1 de momento Si quieres que haya alguno por aquí, eh Mmm, sí De hecho lo cogeré ahora del 1 Vale, aquí Justo por donde has pasado Vale, vale, vale Con las escaleras de atrás están Ahora lo pillo Voy a coger un botiquín de estos Eh ¿Qué pasa? Ah, que he sido yo con el coche Que extraño, chaval Tengo más balas del 5 No sé cómo vais Pues yo tengo 30, 81 40, 152 Pues podrías pasarme algunas Eh, toma 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 Vale Cazos munición del 7 Lo suelto ahí ¿Rápido o ampliado solo? Rápido Rápido y no ampliado, eh Ah ¿Queréis que vayamos a...? Aquí hay 2, chale, con todos los ¿A la hacienda 2? Pues sí Bueno, iría antes al establo Si queréis Lo de siempre Establo De ahí a Hacienda 2 Y de ahí al pueblo Yo voy sin mirillas, eh Nostante Yo tengo una sola Yo no tengo ninguna Tampoco Eh, coche Enfrente Soy yo, soy yo Tenemos un bonito coche aquí Esto lo hemos luteado, ¿no? Sí Esta parte de aquí Me está muy solitaria Ahora te acompaño Estaba besando No, no, no Si estoy Si cualquier movimiento que vea Me voy No voy a ir para él Vale Estratus Ah, vale No, no Perfecto, perfecto Vale Vamos si queréis al establo Vale Miramos un poquito Igual con eso armamos mucho jaleo, eh No sé yo Para luego No, aunque sí lo vamos a llevar Porque luego para ir a las Al hangar No viene bien No viene bien, ¿no? Sí Sí que esto es raro, eh Cierra muy arriba Uy, esto Uy, 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 aquí La mini Pues Vale La voy a coger Esto aquí Y esta bien Cuñadura no tenéis ninguno, ¿no? De sobra No He soltado un car Por si alguien lo quiere No No Uy, aquí hay accesorios de UMP Perfecto Al final continuo con el casco del 2 Que intimida más Uy, me lo he saltado Así va de face Sí Vale, pues ya está Apañaos Vale Seguimos A la hacienda 2 Esto es un no parar de lootear La hacienda 2 parece que la puerta está abierta, eh Eh A ver, a ver, a ver Oye, ¿os habéis fijado que en este mapa Yo nunca he visto a alguien con la metralleta tochísima, la de Tachanka? No, yo creo que ni está, eh No sale aquí Igual que la Winchester es exclusiva de esta De este Ah, ¿sí? Sí Prefiero la metralleta pesada Vale, eh Ahí al fondo veo un coche, Strato No hace falta que lo traiga, si quieres Bueno, ya lo tengo aquí al lado Pues así, así vamos en dos coches Vale Me parece bien Parece perfecto Vale A ver, para hacernos idea necesitamos Casco del 2 Mirillas por 4 O mirilla de punto, aunque sea A ver ¿Os habéis hecho ya la hacienda 2? Estamos aquí Estamos en el pueblo fantasma Ah, y la hacienda no la habéis hecho La hacienda 2, estamos en la hacienda 2 Ah, no, en el pueblo fantasma, de verdad La hacienda 2 Es que estaba abierta Sí Bueno, aunque había una bala Una, perdón, una mira del 2 Tengo más balas, Stratos ¿De qué, del 5? Sí Vale Tengo 40 200 Uy Yo llevo 200 Sí, me encuentro 90 Yo espero no entiendo 220 llevo yo Bueno Vale Sí, pero casco Mal Uy, más balas del 5 Y un casco del 2 Muchas balas ¿Veis en puñaduras que os sobren? Please O bocacha de SMG También me vale Sí, o cargadores ampliados No, eso ya tengo Eso sí que tengo Lo único que tengo Yo tengo la M4 tiesa O sea No tengo ni un solo acento Bueno, sí, cargadores ampliados Miento Eh, coche Coche, coche Soy yo, soy yo, soy yo Vamos al hangar que tenemos a la izquierda Como siempre Sí, sí, que a veces suba conmigo Sí, voy de camino ya Estás tú más cerca Mucho más Escucha Escucha un coche por la derecha, eh Estoy Por la derecha No, otro Vale Creo que han ido a la hacienda Posiblemente Pero meternos otra vez ahí Habiendo salido con vida Si estuviésemos nosotros allí Bien Pero si vamos Ya tienen la posición de ventaja ellos Aquí hay un casco del 2, eh Uy, espalitas Hay una escara ahí Si alguien quiere cambiar su arma No Pues No lo sé, eh Ahí va Chaleco del 3 que me he encontrado Bueno Y ahora somos dos Con un chaleco del 3 Vaya Vaya Stratus Se ve que soy el único Que tiene el del 1 No, perdón Del 2 Vale Casco del 2 No queréis ninguno entonces No, acabo de coger uno No hace nada Vale Coge esto Esto Y esto Mira, aquí te hacen una foto, ¿no? Pone sonríe a la cámara ¿Dónde? Felicidad 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 para todos Lo que no veo felices Son los me gusta A ver si llegamos a 70.000 Mira chicos Hacemos una Vamos a hacer una cosa Si llegamos a 77.777 me gusta Hacemos la partida feliz Abel super contento Aunque le maten No 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 Si, si Abel va a ir Va a ser una felicidad andante Directamente Oye, no tengo ni una mirilla holográfica, eh Eh, coche, 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 coche Por la colina esta Bajando, bajando, bajando Yo tengo una mira Del 2 para darse Si, le veo Si, le veo Viene, viene, viene Bueno, bueno, bueno Como ha pasado por aquí Si, si Ya te la mirada Imposible ya darle Espérate, espérate No vale la pena ni disparar Pues vamos a ver Donde estamos Eh ¿Vuelve? ¿O qué? No Pero no se ha ido muy lejos No se ha ido muy lejos Si que está aquí abajo Ah, ya se va Se ha ido Se ha ido al fondo Si, se ha ido al fondo De aviso Para que vuelvan Vale, estamos a ras de punto, eh Eh ¿La SCAR la habéis cogido al final? No No Está aquí Ah, mira, está bien Pues me la voy a coger Eh, estamos fuera del punto Si, verdad Pero al lado del siguiente Así que tampoco te creas que Uy, empuñadura Oh Y por qué no la he visto yo Porque no has venido aquí A lootear Donde estoy No tengo ni para el OMP Ni para el SCAR Que triste Es triste De tristeza extrema Sabes Como te cuento, ¿no? Si, pero a los 77.000 Se convertirá en felicidad No No Si, si, si A ver A ver Deja que te invada Un poco la felicidad Si es bonito Estar feliz Pues si, estoy feliz Estoy muy tranquilo Si, claro Pero escuchad los disparos Si, de frente a la izquierda Y nos meten, eh Gira un poco Ahí, perfecto Perfecto Muy bien Tú no te llamas Abel, ¿no? Te llamas Felicio, ¿no? Felicio, sí, claro Siempre Tira, tira Uy Estás lejos, eh Vaya, esto que es San Martín Uy Como nos gusta San Martín, eh Lo pasamos deprisita Lo pasamos deprisita Siempre nos ha gustado San Martín Ahí, 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 ahí Que sepan que estamos aquí A la derecha Hay luz, 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 luz No Yo, yo, yo no iba A ver, yo me la jugaba Pero nos puede salir muy mal Así que si no queréis que puramos Podemos seguir Esas casas de ahí enfrente, ¿qué os parece? Mal No me terminas de motivar mucho Y ese luz, ¿qué? También mal Con las miras que tenemos No disparamos ni a las gaviotas ¿Cuál de ellos? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Porque hay dos ¿Ah, sí? ¿Dónde está el otro? ¿Y este pueblo o qué? Está en 305 A ver Vale, vale Están esperando el luz Están esperando el luz ¿Le veis? Sí Para, para, para Bueno, vale Paro detrás de esto, ¿no? Sí Esto no es de respawn, eh Uh, que me mata el coche Bueno, bueno Ya me han visto Bueno, han tenido que ver a todos ya Uy, mira Mira, ya hay punto Esto lo han looteado Sí Ve a uno Al que está subiendo con el luz Solo le da una, eh Solo le da un tiro yo Yo también creo que Eh, a la izquierda Buah Eh, eh Quiero un coche con la entrada, chicos Coche Por 2,90 Va a pasar por aquí Vamos Sí, ha pasado el tirón Ha pasado el tirón No, 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 tranquilo Tranquilo, tranquilo Le van a ir para ese, eh Lo bueno, si lo reventamos Nada, se ha ido ya También no había estado bien Tu sabes la que se está liando Allí en lo alto de la colina aquella Eso, como La mala suerte Que no tenemos una mira decente Buah Nos hinchábamos Nos hinchábamos A matar aquí Porque eso Eso es como bajen Por esta colina Aguantamos, aguantamos Y desenchufamos, eh Sí, porque ya es que no veo a nadie ¿Sabes? Nada, nada Ya está O sea, que lo bueno Que están en el otro lado Ahí, ahí, sí Parad ¿Queréis que avancemos a esta casita de aquí? Estas casitas de aquí ¿Os parecen? ¿La talante? Esta, sí ¿El coche no lo he potejado aquí? No, no Pues aquí hay un coche, eh ¿Hay un coche ahí? Vale, justo aquí donde estoy Este Coche que no me inspira Cero de confianza, eh Soy yo Joder, qué susto Eso que lo he dicho, rápido Ey, este drop Que está aquí abajo Lo habrán cogido ya, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Están cayendo todos los drops aquí juntitos? Mira, mira, mira este ¿Lo ves, Stratus? A ver Aquí Joder, ahí enfrente Ah, ese es el que han pillado ahora Ese es el que ha caído ahora Que han venido ¿Cuál es la estrategia? Porque tenía una idea un poco Ninguna A ver Casco del 2 y un M4 Si alguien la quiere ahí En suelo Vale Creo que nadie la quiere, ¿no? No No Cogerá balas y ya está No, no, que no tenía balas Oye, ¿el coche ese no se calla? No A mí, este está calladito Bueno, ¿qué hemos hecho aquí, Stratus? No sé ni cómo hemos subido Sí La última vez que nos subimos a una historia de estas Morimos todos Espera, te voy a hacer el parkour Este, ¿no? Vaya Otra oportunidad Otra oportunidad Vamos, vamos, vamos Aquí estoy pidiendo a gritos el tiro en la cabeza Pero, pero de los buenos Sí Ya estoy mirando a ver si veo alguno, pero no veo ninguno No, no, yo para mí que se han ido, ¿eh? A ver, cierra Al otro lado ¡A la hacienda! Bueno ¿En serio? La vuelta a casa La mala suerte es que con las miras que tenemos No vamos a matar a nadie, tío Ya No tenemos miras Decentes O sea, es que no podemos hacer nada Estaba teniendo muy mala suerte con el loot Oye, igual han dejado alguna mirilla en ese drop, ¿eh? En este drop caería una, mira La cosa es ver dónde lo tiran Eh, chicos Voy a por este, voy a por este ¿Me cubrís? Por si acaso Te acompaño, venga A ver A ver si se han dejado alguna tontería, ¿sabes? O a lo mejor no lo han cogido No, mira, el 8 Esas que dicen Uff, no me hacen falta, ¿sabes? Aquí hay un tío Una mochila de 3, mira No está mal Nada mal Y aquí Y aquí va a haber muchos cuerpos, ¿eh? Aquí podemos aprovechar cuerpos Como se hayan dejado ¿Sabéis lo que os digo? Sí Estoy agapacheando a ver qué hay Somos como los buitres Sí Los buitres en players Vamos en dirección al punto, ¿sabes? Bueno A ver Aquí se han escuchado 200 disparos Tiene que haber 200 muertos ¿Tú no hay nadie muerto aquí o qué pasa? No Debe estar más adelante, no sé Voy a cambiar, mira, el punto De verdad que nuestras partidas son De ir dando lástima Desde el principio hasta el final Con las mirillas Con las armas Con todo, ¿eh? Sí, 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 sí Si tenemos buenos cascos Y unas pecheras No tenemos mirillas Si tenemos mirillas No tenemos... Qué susto, tío Estaba asustado, ¿no? Sí, he visto... ¿Eh? Ah, no, es que suena el motor Es que suena el motor Es que suena, tío Ah Es que se ha puesto en marcha de pronto, ¿sabes? ¿Habéis pasado cerca? Sí Sí, a ver, hemos pasado cerca He pasado cerca Chicos, 77.777 me gusta Y partida feliz Si no posiblemente por aquí lo dejemos Party party A ver Bueno, ya quedan poquitos, ¿eh? Ya vamos en 71 Eso no es nada Pueden estar en la colina De enfrente izquierda, ¿sabes? Pues demos... Crucemos los dedos para que no sea así Porque estamos muertos A ver, en punto ya estamos, ¿vale? Sí, lo único que estamos abajo Y deberíamos de estar por la parte de arriba Es que no me gusta nada Eh... Yo es que lutaría algo más Bueno Tenemos que esperar a que... Se crucen los astros Y nos pille una posición Para matar a un team Oye, me extraña No haber visto ninguno Solo caja En lo que veníamos para acá Sí Sí, sí, sí Porque anda que no han habido tiros, ¿eh? También es cierto Que con el suelo así Igual se camuflan más A ver Vamos allá A mí es que las dunitas estas Uff Me gustan más poco Las carga el diablo Sí Diablo, loco No encuentro nadie Cuidado con las casas de la izquierda Pues acaso tardan más en salir ¿A ver dónde estáis? Ah, vale, ya sé dónde estáis Sí ¿Cómo lo ves, Vege? Sí, sí, echar un vistazo por ahí Yo lo veo con mirilla de punto Pues igual que yo O sea, que Y yo Si queréis una del dos Pues la doy Pues mira, sí ¿Dónde estás? A ver, toma ¿Alguien queda en modilla o bocacha? Bocacha de AR Si puede ser, sí No, de Franco Bueno, de eso no A ver si termina de cerrar Ahora ya queda 27 con vida Somos unos cuantos ¿Eh? Todavía Eh, veo, 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 veo ¿Qué ves? Tres Tres Vale, sí Veo tres Vale, le dejamos que Porque de aquí Sí, sí Oye, hay punto Dime también ¿Qué hacemos? Si acaso cuando ya estén un pelín más arriba Les podemos dar, ¿no? Que hay más Más planos No, no, no Cuando se curen, cuando se curen Van a pasar punto y se van a curar Pero si no se ha pillado Algunos yo la pillo Sí, la pillo Un poquito Ah, se van Creo que nos han visto ¿O no? No lo sé, pero depende de ti No, no, no Yo esperaría ¿Qué no pasó? Están detrás de la palmera Yo no sé No, no, no No te muevas, ni te muevas, tío No, no Ah, utiliza la tercera Están detrás de la palmera Y van a venir, seguramente Ah, no, mira Van más para la ciudad Sí, yo creo que nos han visto Uno se ha quedado en una palmera Sí, nos han visto Y han seguido para allá ¿Vale por aquí? Bueno, tenemos que ir A punto, ¿eh, chicos? Sí Que es básicamente Por toda esta esplanada tan grande Sí Pues venga, eso lo dejamos para después Sí Para luego Vale Venga, vamos Esa casa de allí enfrente Sí Ahí tiene que haber gente, ¿eh? Ahí va a haber fiesta Sí Fiesta Que fantástica, fantástica esta fiesta Cuidado aquí, Marta Esta colinita que tenemos aquí Donde estoy yendo yo No sé por qué se me da Voy a ver a alguien por aquí cerca, ¿eh? Es que aquí, tío En cualquier sitio te pueden aparecer, ¿eh? Sí Aquí, sí Cualquiera Es que yo diría que A ver, imagino que estarán yendo al punto Bueno, no Técnicamente están muy cerca del punto Vale Ya estamos cerquita 35 segundos Esto es lo que me gusta del juego, ¿sabes? Que te meten la partida Estás ahora mismo Super tenso Super tenso En Fortnite no me pasa eso Es distinto El juego mola igualmente, ¿eh? Ahora mismo hemos estado jugando a Stratus y yo Y está súper divertido Sí Hola Por favor, que no se sumen de esa casa Disparos Pero no sé de dónde A ver Bueno, bueno, bueno Disparante de enfrente De enfrente, sí Vale, ya les he visto Están enfrente, sí En... 65 Va para las casas a lo mejor, ¿no? Ok Sí A ver Eso es feira Yo... Uh, ya me han dado una Bueno, otra, otra, otra Bueno, otra Madre mía Están... Más balas no pueden gastar, ¿eh? No sé cuántos serán Pero son unos cuantos Veo un coche por 190 Eh... Tiros en la montaña en 205 Los tíos que nos dan... Uf, les están disparando, ¿eh? ¿Lo veis? Sí, sí, pero lo de atrás Lo que me preocupa son estos Stratus Sí, pero ya no Es que estos también nos pillan de pleno, ¿eh? Pero es que... Yo es que lo que te digo Porque no sé dónde están Los que nos han disparado, ¿sabes? Los que nos han disparado ahora Estaban en 60 En la colina esta, arriba En 60 En 60 Sí, en esa zona Ah, mira, ya veo Están bajando Sí, sí, sí Están por abajo, ¿eh? Ya por 55 Y hay uno por 65 Pero es que el problema Es que tenemos uno aquí detrás Ah, lo veo Vale, si nos podemos ir a las casas Es así Sí, aquí hay además el drop Vamos a las casas, Abel Sí, sí, sí Crucemos los de dos Un poco en automático Y espero que no nos vean Escucha, yo me quito el arma Y corro porque los de la colina También vienen hacia aquí Los de suroeste Corred Aquí se va a montar la fiesta Del sitio Sí Coche, coche Viene coche Aquí, a luz Pero bueno, pero bueno Pero bueno Madre mía ¿Cómo lo ves? Uy, el franco tirado es tochísimo ¿Quién lo quiere? Para vosotros, para vosotros Para vosotros, para vosotros Para vosotros, para vosotros No, yo no lo quiero Si yo que quiero son mirillas Abel, píralo tú Tengo yo una mirilla, el 8 ¿Eh? Abel No, no, no lo cojo No lo cojo ¿Y por qué no? Tengo una mirilla, el 8 Me ha quedado así como estoy Sí, sí, sí Como yo, venga, va Si es que no tengo mira Si es que da igual Pues píralo He visto una bebida No tengo Espera Sí, la estoy viendo ahí a la izquierda Vale Cuidado que por detrás Nos pueden pillar, ¿eh? No, no, es que van a venir Por detrás estos tiros Bueno, bueno, bueno No sé ni cómo estamos con vida Ahora mismo, ¿eh? Os lo digo en serio No, 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 no La mala suerte es que tenemos una esplanada malísima para bajar, ¿eh? ¿Y hay que bajar por ahí? No, todavía no Pero ahora después sí A mí lo que me preocupan son los tíos ¿Recordáis los que están en la colina? Que sí, que sí Que eso viene ahora Sí ¿Dónde están? No lo sé Vale, 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 vale Veo uno Veo uno Le tengo aquí en 2.45 Detrás de una montañita de estas de paja Le veo, ¿eh? Quedan 15 segundos, ¿eh? No le veo Ah, porque ese es Stratus, tío Muerto En el acto, además Si queréis lutearle Igual tiene algo Sí ¿Dónde está? Sí, sí, aquí A ver, sígueme Creo que lleva la lechuga y todo Vale, pillo me iría por 4 Cogela, mira Cogela, mira Sí Cargador extendido rápido Casco del 3 Lo coges tú, Abel Eh, que tenemos un tío aquí Muerto Bienísima Vale, joder, Stratus Sí, sí, sí Stratus Pero me están cosiendo a balas De una forma que no es normal Ahí al fondo, al fondo, al fondo, chicos Al fondo ¿Dónde? Vale, ya, ya les veo Ya les veo Son los 3, ¿eh? Uno en el suelo Con el tranco Vale, de ese De un tiro caen Cuidado, punto, eh, chicos Punto ¿Estás dentro? No Yo sí Yo no A uno se lo he tirado, eh Vale, veo a los otros Voy a ver si les puedo dar, eh Me han dado la muerte, eh Están en 60 No son esos Yo creo que no son esos, eh Stratus Ya, ya, ya Pero si los matamos Ya, ya, ya Pero cuidado Me han dado la muerte del tío Que he dejado en el suelo, eh Aquí podemos ir a la gasolinera De aquí abajo, a lo mejor Vale, un momento, un momento Chicos, me curo, me curo Dame un segundo Sí Vale ¿En serio no le da ese tiro? Direcciones, Stratus, para Eh, 60 Clavado En el suelo Sí que es verdad A ver, no tienes casi caída, eh No, 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 no Eso mete O sea, no apuntes para arriba, eh Que mete un cebollazo Que flipas Que ha apuntado hacia arriba Vale Vale ¿Veis el punto? ¿Veis que nos hemos querido? Hay que bajar, eh Hay que bajar Por la izquierda diría yo Es que por aquí no podemos A ver, yo voy a intentar tirar algunos por el Franco, ¿vale? Voy bajando, voy bajando Hay que bajar, eh Avisarme Vale, voy con Abel Así Stratus se queda Si nos dispara a nosotros Stratus se queda tirado ¿De dónde estás? Bueno, bueno, bueno Están abajo, están abajo No, me han tirado, me han tirado No me lo creo, no me lo creo Estoy muertos Es imposible Métete en la piedra Métete en la piedra A ver, Vegetta En el camión Hay uno Hay dos Buah Oh Te, te, te han dado Hombre, un tiraco en la cabeza que flipa Pues nada, tío No podemos hacer milagros Nada, es que no es ¿Cómo, cómo disparaban esos tíos, tronco? Uy, qué pena De todas maneras, tío Mírate la cámara esa o lo que sea Ah, yo he salido Me he salido El car, el car me lo han metido bien Lo que no Sí Es el tío ese Que arma dispara tan rápido Tata, tata Pero es que no era Es un fusil A ver Una, una scar Una scar era Escucha Me ha metido todas las balas Tata, tata, tata Eso es que le ha quitado el recoil O ha metido alguna cosa Porque no tenga Caída de bala Retroceso, eh No, retroceso Sí, sí Ya te lo digo yo Vamos No sé, yo le estoy viendo Y no ha apuntado mal No, no Si no digo que ha apuntado mal O sea, me refiero Que le estoy viendo Y la Parece que la controla Parece Parece que la controla O que no se mueve A ver Yo le veo Disparar Y se ve como la mira Se sube para arriba Pero se ve que la controla Pero no sé Es que Hostia En automático Desde Logroño Con una mira que tal Dar todas las palas Encima era Es una cosa así que digo Era mira de punto, eh ¿De punto? De punto El que me ha matado a mí De punto El que os ha tirado uno de vosotros También Es un poquito sospechoso No, a mí me ha sido con car Pero ese es sospechoso, eh Con mira de punto No está en esa salida No, no Ha disparado un montón No, no todo No, no todo No, no todo Venga Que penilla Ha estado muy divertida Yo jugaría la última No va a haber momentos felices Porque no hemos llegado a 77.000 Pero ¿Qué les pasa? No, luego Eso sí Luego me lo piden Eso sí Luego me piden Siempre que Hagan más directos y tal He conseguido Nos hemos conseguido liberar De 200 disparos Abel y yo Pero ya era imposible Cuando en la caída Seguían y seguían Y seguían ¿Sabes? Es decir, no No se puede hacer nada, tío Vale Tenemos que bajar Nos quedaban segundos casi Claro, claro, claro Sí, nos quedábamos ahí ¿Sabéis salido, no? Sí La cosa era Abel y yo bajábamos Y pues cruzar los dedos Para que a lo mejor Estratos pudiese pillar De donde y donde disparaban De hecho A uno de la gasolina Le he disparado Lo que pasa es que eran cuatro, tío Claro, claro Dos o tres de la gasolina Y uno arriba Sí, sí Ese ya sería otro team Que encima me ha pillado justo Cuando estaba quieto Y ya está ¿Sabes? Mientras me estaba curando Sin más Que también hay que ser miseria Si me disparan a los otros cuatro Te vas a poner el tío Que está por ahí suelto ¿Sabes? Que es el que te puede ayudar Para matar a los otros cuatro Luego Disparan hasta los pájaros, niño Ay A ver No, pero hasta Me ha gustado mucho Porque ha sido divertido Y ha estado guay Está bien Me fastidia por eso Porque siempre estamos A ser uno más Pero bueno Venga A ver si suertecilla Esta última partida Se nos da bien Lo que dice es que Hasta prefiero Que se nos una a alguien Para ser cuatro ¿Sabes? Es decir Una cosa ¿No os habéis fijado Que aunque nos toque el mapa nuevo O el antiguo Sobre todo por el tema del antiguo Ya no llueve nunca Es verdad Ni niebla No, la niebla Si que la habitaba hace tiempo Si Si Pero llover Tío Si, también Es verdad No sé Era Uff La lluvia era De lo peorcito Bueno Te sales y ya está Que la jueguen Queda, ¿no? Y ya está A mí no me disgustaba la niebla La niebla no me disgustaba Había mucho camperillo y tal Pero se hacía también divertido Se hacía divertido El problema es que muchas veces Se escondían tanto Que no veías nadie Hasta el final Ya, pero Pero bajaron la intensidad Sabes, con bajar un pelín La intensidad de la niebla Yo creo que ya sería suficiente ¿No? Claro No sé No sé Un poco extraño Aquí O podrían hacer Que en los pueblos Perdona que de corte En los pueblos O cosas de esas O las ciudades Que lo pongan con más niebla Y luego las afueras Ya como que está más disipada ¿Sabes? Yo que sé Podría haber un montón de cosas O viceversa O también Aquí en este mapa Poner alguna tormenta De arena Momentánea ¿Sabes? En plan de tormenta de arena En vez de bomba En vez de bombas Remolinillos De esos Pa, pa, pa Y cosas de esas No, que en vez de bombas Fuese una tormenta de arena Y te metes ahí Y no ven nada Ahora cuando te cruces con uno Eso está ya súper divertido Eh, cuidado Cuidado que tenemos un compañero Si ¿Dónde caemos? Pues Pues Allí Pues venga Grabe ya Bueno, donde quieras Sí, sí, sí Impala Pues impala Impala Venga, va Te he visto yo Con ganas de impala Pues vamos a impala Es que aquí caímos con Willy Y no se nos dio mal Pues venga Pues caímos en impala Incluso aquí Mira El naranja Es tú Sí Vale Tres, dos, uno Ya Ah, la parte de arriba Sí, yo creo que ahí Igual tenemos más suerte Bueno, no lo sé Vale, bueno Tú has dicho el hangar este de aquí Yo voy a caer en la casa blanca Que he marcado ¿Vale, Stratus? Vale Venga, caemos en impala Y que sea lo que Dios quiera De momento creo que caemos Solos nosotros, eh Os confirmo Vale A ver Vale Estamos Sí, sí Solitos en impala Se viene Pues venga Aquí puede ser la partida buena Si looteamos esto bien Cuidadito Cuidadito, cuidadito Vale Perfecto Y venga Pillando cositas A ver A ver qué cositas hay Aquí Aunque sea esto Y esto Y esto Por si viene alguien Que lo dudo Pero bueno Ya no me fío ni un pelo Vale Voy a cogeme una Winchester De momento Aunque sea La Winchester Magnífico Vale Apocalíptico Perfecto Seguimos El compañero también ha caído por esta zona, ¿no? Sí, míralo Está allí Sí, sí Creo que es chino Yo diría que sí, eh Aunque tiene más nombre coreano, eh Sí puede ser Es que Stratus como se lo controla, eh Sí Igual es teilandés Oye, es que Stratus tiene así cara como ¿Sabes? De coreano Sí, eh Vamos a estas Que me la coge con las manos Vale, eh Sí, vamos a ir mirando por aquí Va sin arma y todo O sea, que trigo No, no, llevo una Winchester en la espalda ¿Cómo lo has visto? Por eso Yo llevo una escopeta solo, eh Yo llevo una M4 Sí, es que a Bel Le hace mucha gracia Y una M8 ¿Qué? ¿Están disparados? ¿Están disparando por aquí? No, es nuestro compañero Mira Le están dando, eh Sí, sí, pero bien Y de hecho Nuestro compañero Lo ha matado, eh Al tío ese Chicos ¿Le ayudamos o qué? Sí Bueno, yo le puedo ayudar Con una Winchester Más, ¿no? Ya, ya, pero bueno Bueno, y una VSS Que acabo de encontrarme Venga, va Vamos para allá Sí, yo estoy por aquí cerca Para Eh, que, que A verte Vámonos Espera un segundo Que me he confundido de arma Seré tonto ¡Eh! Cuidado, Vegetta Que no estamos ahí aún, eh Estamos lejillos Tengo que dar la vuelta Ya, pero compañero Se está enfrentando a cuatro, tío ¿Cómo no? Compañero, vamos ¿Estatus ¿No tienes un arma normal? No Vale Bueno, una VSS Y una Winchester Vale Estoy looteando Por ver si me puedo acercar Con algún arma Porque es que si no Doy toda la lástima Es decir, le voy a ayudar A caer Le voy a ayudar Lo que hay que... Se ha curado, eh De todas formas Sí, pero ha seguido disparando Lo cual quiere decir Que hay gente que va por él Sí, no, eso sí De todas formas Se ha cargado ya dos, creo Bueno, con el pavo Pequeño, pero matón Coreano, pero juguetón A ver ¿Les veis? ¿O no veis a nadie? Que digo que si les veis Uh, lo han tirado Lo han tirado No, lo ha matado, tío No lo ha creado Cuidado, Vegetta, eh Escucha que me habéis subido Está en esta casa, creo El que le ha matado Oh, tío Stratus, en esa estaba yo ¿En esa roja? Ah, no, no, no Vale, yo voy por el otro lado Aunque, uff Cuidado, eh Estamos los tres juntos, eh Sí Vamos a vengar a nuestro coreano A nuestro amigo coreano Por Sianchun Arriba Hay gente arriba, eh Espera, a ver Nos está esperando ¿No hay escalera afuera? Cuidado que puede saltar por una ventana, eh Espera, voy a mirar si hay escalera afuera Cuidado a ver que Quedarán al menos otro más, eh Nos está hablando y ha dicho Yes, yes Algo habéis hecho que ha dicho Yes, yes Espera, espera, espera Tío, granada Tírale granadas, eso Le he tirado humo, eh Eh, no Vale Vale, ¿lo matáis? No, no Ah, se ha muerto No Vale, bien Curo a Abel No, a mí no Gracias Hola Vegetta, soy Abel ¿Qué tal? Ah, perdona, Stratos Habéis visto la jugada Hay alguien más ¿No, Abel? Sí, sí, sí No lo sé Pero me levanto Un segundo Dejad Bueno Escucha, aquí estamos muy mal En esta escala Yo me bajo Eh, ya sabemos todos Que no es el último Ya Y el que queda Va a estar esperando A ver, un segundo A ver, un segundo Oye, alguien por fuera Que no sé si es Vegetta O es que he escuchado a alguien Yo estaba fuera antes Estratos ¿Qué? Toma Gracias Abel, tengo un cargado rápido Para tu arma Para tu micro ¿Eh? Ah, no, es el Vegetta Soy yo, soy yo Ahí la tienes Chicos, tenemos que lootear E irnos de aquí Que es que estamos fuera del punto Y no tenemos ni armas No sé vosotros Pero yo voy peladísimo No, no, yo Bueno ¿Hemos venido? ¿Subimos los ataques o qué? No, yo he bajado Bueno, he bajado, tío No vamos a estar aquí ¿Vas tú, Abel? Lo que necesito Es que nos movamos Y ir looteando, tío Para abajo Vale Hemos venido al compañero Eso es algo positivo Pero chicos No, no, no Estamos diciendo Pero sigue ahí El que sigue en lo alto Pues no lo sé Entonces nos vamos Es que si no estamos seguros Ni siquiera Ahí estamos perdiendo el tiempo De una forma flipante ¿Hay coche para irnos o algo? Si estamos pegados al punto, hombre A ver Ya, pero para lootear Yo digo lootear No podemos quedarnos en un edificio Tres tíos esperando Por si había uno, hombre Pues ya saldrá Claro Tiene un compañero, eh Ya, ya, ya Lo sé Pero que ya saldrá, Abel Yo ¿Qué quieres decir? Homera No, a ver Ya me cogerá la UMP Hombre, claro Estoy haciendo Llevo dos horas Un segundo, un segundo Un segundo Que estoy escuchando a uno Creo ¿Me pongo nervioso? A ver Creo que ha sido Stratus Vale Eh, una cosa Habéis cogido una mira Por cuatro, por ocho, ¿no? Por ocho yo, toma No, no, no Quédatela tú, quédatela tú Toma, Abel, para ti Que no, que no Que tengo una por ocho Y otra por cuatro ¿Qué haces? Yo sé, no tengo ¿Pero por qué te vas? A ver Porque ya, ya Como te enfadas por todo Pues digo, toma Pero no voy a enfadar Digo, para ti va siempre Y ya está Stratus ¿Qué mira tienes? Del cuatro Pero si no tengo fusil ¿Para qué la quiero ahora mismo? Vale Escucho un coche Por la derecha Uy, ya tengo fusil Ya tengo fusil Vale, toma Te lo dejo aquí detrás tú ya Ah, que tenía por cuatro Tengo, claro Si te he dicho que tenía una del cuatro No me preocupes No me preocupes Sí, es cierto Don't worry, my friend Be happy Cuidado Ya, ya Pero no No, ahora mismo jaleo Que hay un tío todavía Vale Pues yo sinceramente Sigo sin metraeta Yo tengo Un M4 con nueve balas Así que tampoco Para lo que tengo ¿Qué asco del dos tenéis? No Para que haya yo no Tiros Espera Estaban por 150 o algo así ¿No? Así a lo rápido Mira Otra mira por cuatro Joder, chaval ¿Alguien quiere? Si es que el problema Es que no tenemos ahora armas Yo tengo una por cuatro Y una por ocho A la UMP Se la puedes poner Al menos De momento Sí, eso sí Yo no tengo Pero ¿Qué hago con la UMP? A larga distancia No hace nada ¿No? Bueno Eh, bueno Yo creo Yo no lo he probado nunca Paquete No es una cosa Que vayas a tal Pero Venga Más cristales Venga Aquí hay arma Aquí hay arma Perfecto Mira, casco del tres Y maldita Me puedo quedar un paquete Un paquete solo Pues sí Vale Pero me dais La medilla por cuatro A ver Sí, toma Aquí la tienes Porque la de por ocho ¿Qué tal? No, no, no Nos vamos al punto ¿O qué? Sí Ahora ya, ya Me da igual Venga Lo que yo no tengo Son chaleco del dos No, si ya no tenemos que ir A toda leche Yo es que ya Chaleco del dos No tengo nada Nada Yo tampoco Yo tengo chaleco del dos Pues venga Pues si da igual Pues ahí está Otra Hay que grande, ¿ves? Viva para el otro lado No quiero saber No, nada Me voy Oh, mira La UMP Ojo ¿Qué te ha parecido a eso? Un cargador extendido De De francotirado Y no lo usa nadie Oh, chaleco del dos Me gusta la equipación que llevo Yo quitando Que no tengo ninguna bebida Ni nada Está bien Bueno Ahora después encontraré Alguna cosa o algo Tengo una bocacha de AR Pero me parece que Vais bien ya de eso ¿No? Sí Sí Vale Pues la habéis tirado alguno No me acuerdo quién Yo Te la había dado a ti, ¿eh? No la había tirado Ah, vale Eh, hay una moto ¿La cojo por si acaso? No ¿Me acerco donde estáis? No, no, no Vale, vale No te lo digo porque Para no armar jaleo Porque estamos Al ladito del punto Uy, igual nos pilló un poquito, ¿eh? No Si, lo digo para el siguiente A lo mejor O sea, si no lo decía para este Este está más Pues aquí Estas casas no vienen No, habrá algún coche Para la autopista Imagino, ¿no? Sí Y si no, pues a correr Estas casitas Son interesantes Mmm Más o menos, oye Pues ahí ya está Looteamos A ver Os digo que tengo yo de Uy, compensador Eh ¿Cómo se dice esto? De bebidas Tengo dos bebidas Dos analgésicos Dos kits de primeros auxilios Yo no tengo nada Nada más que vendas Yo cinco vendas Diez vendas Ahora nueve Estamos un poco de pena, ¿no? Estratus Sí, un poquito Eh, aquí hay un kit A ver Sí, aquí un kit Y munición Y munición para tu UMP Vale Ah, ¿te acuerdas? Aquí Estratus fue donde nos mataron En el pozo En el pozo ese, ¿no? Se pusieron aquí, tío Ahí metidos, ¿eh? Buena estrategia Es que está súper bien No te lo esperas Mochila del Druster y todos, ¿no? Sí Sí Vale, guay, guay, guay Me gusta, me gusta Eh, nos vamos a punto ya, ¿eh? Diría yo Porque estamos un poquito Creo que Lejillos No tanto, ¿eh? No tanto Un pelín, sí Vale, hay coche en 250 Si queréis uno Pues vamos avanzando, pues Sí, sí Bueno, pues ni tan mal Voy a ver qué tal va el directo 76.000 me gusta De verdad que muchísimas gracias Estamos jugando ya la última partida Así que si nos animáis Pues se agradece mucho De verdad Pues sí Ahí un poquito Apoyillo Que es sábado Es un buen día Venga Happy, happy Uy, la bendita ¿Quieres estar happy, a ver? No Bombas Y menos ahora Me van a matar Uf Vale Veremos Y yo no llevo mi chaqueta inmortal Veremos si la mochila Uy, si la mochila Si la chaqueta hace algo contra las bombas Si no hace que vegeta Tienes un rango de No, no Estratus, sépárate Que la liamos Que la liamos Que nos tira a los dos Luego le tira a Abel Cuando va a salvarnos Y lia a la padre Nada, va Me separo No os juntéis a mí Pestosos Me van a caer bombas Yo que quería ir protegerme un poco En tres Mira, ya caen En tres Dos Uno Bombas a nosotros Abel Bomba ¿Dónde están? Ahora hago pum Muero Mira, ahí están Casi igual Ahí empiezan Uuuh Tuuu Tu 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 것을 Tuuu Tu 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 tú Yo me quedo aquí un poquito más Baby, baby Tanto para esto ¿Queréis el coche este o no? No, no, no Deja de jugar con coches Le gustan los cochecitos A Strato le gustan mayores Y vienen vosotros Abel Así que Abel, hoy al final nos quedamos ¿No? Para comer, para cenar Pues nada Otro día solo Con mi pequeñaja que si quiera Pero que mejor compañía Pues si, porque aguantar a Abel Hay que la aguante No te despiertes, sigue durmiendo Tranquila, mi niña La acariciado, ya se piensa que quiero Duerme, duerme Vale, cuidado Cuidado aquí Bueno, Strato, ¿tú vienes para esa mañana? Si Ya cenaré con alguien, eh Abel Tranquilo Cuando venga, cuando venga Digo yo, a ver si ahora resulta que no vais a querer salir de casa No sé, mira Abel lo que hace Vale, lo que quiera hacer Abel Yo hablo en general de todo Los días que quedamos todos Y todos, no sé yo, eh Bueno, los máximos posibles Vale, cuidado Que te mato, Stratus Que estoy muy loco Que broma Te has asustado, eh Que susto Que quiero otra mina por cuatro Yo no Yo lo que quiero es un corazón, por favor Claro, pero es que Estábamos demasiado tranquilos Es decir, hay que Pum ¿Sabes? Para que sepáis que no nos podemos Para estar en alerta, ¿no? Cada instante Exacto Vamos a la bendita A echar un vistacito Venga, vamos ¿Nadie quiere una mira por cuatro entonces? Que no, que no No Me han disparado, me han disparado Me han disparado Ahí sí, vosotros Qué susto, chaval Bien, Vegetta Te he activado Ahí, ahí, ahí Pues me ha asustado de verdad Digo, no puede ser Porque no me ha asomado la cabeza A que ahora quieres un corazón nuevo también Pues sí, eh Pero me ha ido más al estómago Más que al corazón Es que cómo se ha dado la vuelta Es lo que más gracia me ha hecho Podría haber destrozado la vida, eh Es para que esté ahí en alerta Falta Abel Activarlo No, no Yo no tengo silenciador Ahora la activamos Ni yo tampoco, que te crees No, pero el Stratus sí Jajaja Tengo más miras Parezco el mirón, ¿sabes? Madre mía Seguimos avanzando ¿Qué pasa? Por cierto, Vegetta ¿Sabes lo que me tienes que dar, no? Pues no Unas balitas y un analgésico ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pues mira, no sé Tú eres el que tiene las miras A ver A ver Te doy Esto 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 Analgésico Uno Esto Esto Bueno, algo Algo para mí de curación Aparte de mis cinco A ver, yo tengo Escucha, escucha Yo tengo Quien de problemas exilios Dos Vendas cinco Analgésicos uno Bebidas Puedo tirar una bebida Tengo dos Claro Pero está Tira una Y las balas Se están olvidados, ¿no? Las balas del cinco Pero si del cinco Tengo solo Espérate que solo tengo Treinta balas del cinco No jodas Treinta, treinta Sí, sí Que te voy a tirar Te voy a tirar a la cara A ver A ver, dame Balas del cinco Perdona Un segundo Sí, no tengo Tengo treinta, treinta Pues muy mal Tendrías que tener más Para darnos Qué bobo Aquí no me pe Yo quiero las balas No, las balas no Si tengo ciento treinta Ya Ciento treinta Ya me valen Como me encuentre Otra mira Me dan parro Que tú Te lo digo, ¿eh? Lo que te podrías De encontrar Es un cargador Ampliado De ese Uy, uy Mira, aquí hay un casco Del dos Aquí arriba De izquierda Una No, es que el mío Está tocadito ¿Cuáles son? Una Eh, tengo una mini Uy Qué balitas más ricas Que me va a dar el compañero No sé Ni de qué me estás hablando Espera, espera Que no os va a dar Mira, mira Vegetta A ver Tengo veinte Veinte setenta Me he quedado Yo tengo diez en total Mira por ocho Toma Toma Yo tengo treinta Tengo treinta Sesenta Eh Entonces, ¿qué? Si tengo veinte setenta Si tienes más que yo Te haremos la misma De hecho Que leches Vegetta Munición Munición Si tenéis más que yo Esto no puede ser Repartirme Darme cinco cada uno Pensaos con la munición Chaval Que no se puede meter en el banco Que igual Me giro y te he estado Me cago en Por cierto Queda muchísima Demasiada gente Cuarenta Cuarenta jugadores todavía Cuarenta balas Eso es lo que quiero Munición Hay indicador Extendido De mini No Y compensador De mini Ha caído Oye La almohadilla Del card No la tenéis nadie ¿No? No No Y munición Joder En dos cincuenta Ha caído el drop ¿Qué te decía por él? No Siguientes casas Veo un tío Veo un tío ¿Dónde? Dirección Dos cincuenta Le doy con mi Francoteo silencioso Eso es que va Al este No No Yo no veo Si no tengo balas Paso No No disparo Tiene un coche ahí arriba Si El que le va a matar No Tiene mucha caída de bala Está súper lejos Tío Le he dado dos tiros Lleva Muy bien Estratos Aquí más disparas No Estaba probando A ver la caída de bala Que tiene esto Espera Espera Creo que está En lo alto De la palmera Había un coche ahí arriba Lamento lo digo Si Lo del drop No hay nada aquí He disparado por tocarle un poco el chaleco Lo que sea Pero vamos Estoy en el establo Pero no establo No establo Establa Si Lo que queráis Pero las pedradas Vos ustedes también las sentáis Y que hacemos Pedradas A ver Vale Aquí hay un charco del dos Yo no sé si lo tenéis tocado o no Pero yo lo digo por si acaso Yo tengo el uno solo Pues Vendría guay Si, si, si Siguiente punto Lo tenemos al lado Debajo mía Me gusta mucho el siguiente punto Donde lo tenemos Vale Uy Uy esos tiritos Los veo, los veo Los veo, los veo Los veo ¿Dónde? ¿Dónde? 3, 3, 40 3, 40 Lo tengo ahí Vale, vale Ya lo he visto yo Estaba por aquí abajo Ahí está ¿Lo ves? ¿Le damos? En 3, 2, 1 Ya Vale, y se disparaba Con gente de la derecha ¿Eh? Porón, porón Porón, porón Porón Porón, porón Porón, porón 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 Lo malo es que no No, no, no 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 ¿Lo veis? Sí Sí, la escucho Vale, está por abajo Vale, veo, veo al tío este El tío El tío este es en 325 Detrás de la palmedita este He visto movimiento ¿La grande o...? La grandita La que tenemos justo enfrente Stratus Mira, izquierda, izquierda La moto es por izquierda Y el tío al fondo El tío al fondo Está Está justo al fondo Vale, ya he visto En 321 tío ¿Eh? Que se ha asomado Por eso vais O sea, me he cruzado por ahí un poquito Aquí estamos muy expuestos Oh, 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 oh No, no Estamos muy expuestos Sí, nos vamos Vamos para atrás, chicos Sí Vámonos Ah, no, sí Tenemos que ir para adelante Vamos por aquí si queréis A ver, escuchad Escuchadme un momento En 320 Que hay una palmera Un poco alejada Ahí están disparando dos Sí, cuidado Tenemos otro allí al fondo En la colina tenemos gente Arriba, sí Estratus Estratus Muevete Tenemos a dos A ver, tenemos a tres Ah, sí, es verdad Tres que yo ya he visto Me voy a agachar Ya tomo un analgésico Vale Yo me he quedado aquí Estratus No, 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 no ¿No puede salir? ¿No puede salir? Vale, sigo con Abel El problema es la colina esa Abel ha tenido suerte Aquí arriba hay uno, eh Hay tres, Abel Hay tres Tened cuidado por la izquierda, eh O por la derecha, perdón Que había uno de los que estaba disparando Ahí abajo Que estaba subiendo hacia aquí Buah, aquí el problema Que si llegamos nosotros Ya es un milagro Si llega Estratus Vamos Triple milagro Triple milagro, sí Vamos a punto que ya se cierra, eh Abel, por izquierda es que Ya, pero es que Tenemos que ir a punto Y es que este pica, eh Ya Veo una aquí No lo veo Está aquí detrás, justo en dos cincuenta No, son dos Vale, yo creo que llegó Uh, esa granada Vale, le veo Muertos Buena Por favor que tengan balas Que tengan, que tengan curación Por favor Eh, tienen de todo, poco, eh Si Oh No me lo creo, tío No me lo creo Vale, ya sé Los de abajo del luz ¿Te cubres? Si, cuidado Por encima, por encima Buah No me dejaba cambiar No me dejaba cambiar de arma, tío ¿Qué haces con la señal de la mano? Pues eso Le podría haber matado de sobra Ya Que lástima Oye, todos Casi todas las partidas Sí Casi todas las partidas de hoy Top 10, eh, macho Está Está muy bien Pero no hemos conseguido la victoria Ah, qué lástima, tío Qué lástima Casi top Una penita Pero bueno Ha estado bien Espera Le ha metido un cargazo a uno Que flipas Despedimos con apertura de caja, chicos A ver si suerte Y la última suerte Que sean las cajas De verdad que muchas gracias A los que habéis votado tan positivamente Hoy hemos llegado casi a 80.000 Pero vamos, con la suerte Que hemos tenido hoy Hombre, no estoy muy bien Lo que pasa que Hemos estado en el peor punto posible Donde estaban todos Básicamente Ha caído un drop al lado Y bastante que nos hemos cargado a estos Pero bueno Últimas cuatro cajas Fijaos lo que me está tocando Que es No hay menos, eh Lo he quitado Pero qué mala suerte tengo yo con las cajas Si estás tú Luego abre dos Y le toca lo que quieres Otra caja Dos cajas me quedan, chicos Hoy sin duda La suerte no está con nosotros Última caja del día de hoy Ay, señor Mira, ya la tengo yo No, no, no Tengo diez Diez zapatos Iguales tengo Diez zapatos Alguna camiseta No, todas dobles Pues nada, ese es mi inventario Ya lo estáis viendo No tengo nada moradito Por desgracia Así que chicos De verdad que muchísimas gracias A los que habéis estado Ha sido mala suerte 80.000 me gusta muy llegar ahora mismo Así que Bueno Esta noche tendréis Wigeta extremo Uy, Wigeta extremo Bueno, mundo Wigeta Y dicho esto Me despido Muchas gracias por estar aquí también A vosotros Y un besazo Y ahora termino de saludar ya A Alan Jesús A Depredator1248 A Kikenzin01 A Daniel Hernández A Kikenzin A Charlie Koch A Alan Jesús A Jonathan J. Álvarez A Paricio A OsmarCpda A Cepeda Será el de ¿No? El de OT A KaysumerGou A Miguel Ángel A Julio de Jesús GiovanniXD Si está el Mochas94 Pues no sé Yo intento agregarlo Y no había forma A Ney Nevolus YouTube A Pepa Manger El Mochas Cada uno me dice lo del Mochas Edgar Nami Que hemos probado hoy No Tetris Orozco Iker Eduardo Garaviz El mejor Y ya estos los he leído Así que chicos Gracias Y el próximo día Nos vemos con más directitos Hoy hemos estado al borde En el anterior directo Conseguimos un segundo puesto En el anterior otra victoria Y veremos si en el siguiente Conseguimos victoria Y si somos uno más Lo podemos petar Así que Un besazo Y chao 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 Chau 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 ¡Suscríbete al canal!